Touglubo, reencarnado como el rey dragón de agua, esposa Fucanos este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 176 La ayuda de Fucanos La fuerza de un maestro de almas es al menos un 90% mayor que su alma marcial. Un maestro de almas que ha perdido su alma marcial simplemente no puede mostrar su fuerza de vida. Frente al hielo supremo, que era más poderoso que el emperador de las nieves, las almas marciales de Qianjun Jiangmo y los dos hombres se congelaron instantáneamente. Mientras se congelaban, la conexión entre los dos y sus espíritus también se cortó. No pueden controlar sus almas marciales en absoluto, a menos que Qianjun y Demon Subduin puedan atravesar esta capa de hielo. En un momento tan crítico, Qianmo solo sintió que su cuerpo temblaba y su corazón temblaba. Si hubieran sabido que el resultado sería así, definitivamente no habrían usado el avatar del espíritu marcial. Sin embargo, si no usan el avatar del espíritu marcial, ¿no se congelarían también? La fuerza de este hielo no es sencilla. Entre todos los maestros del alma de hielo, están dispuestos a llamar a este hielo el más fuerte. Señorita Fucalos, por favor hágame un favor. De repente, Billete se volvió hacia Fucalos y le dijo. Después de escuchar esto, Fucalos miró a Billete confundido y dijo. Señor Billete, ¿qué está haciendo? Qianjun y el señor Jiangmo son mayores. Su edad combinada ya supera los 200 años. Ellos pueden. No soportan las dificultades y los vientos, y son como hojas que caen con el viento, Billete dijo sin cambiar su expresión. Quiero que me ayudes a tratarlos. En este punto, los ojos de Fucalos temblaron. No es así. ¿Este es el método que usó cuando trató con Daimubai? Billete claramente podía reprimir a estos dos viejos y respetuosos con una mano, pero él no lo hizo e insistió en aprender su invocación. Ahora, el método para tratar con la gente es en realidad el mismo que el de ella. Entonces Billete aprende mal, va, ya. ¿Qué es tan malo? Billete es obviamente de buen corazón y no quiere que el anciano salga lastimado. Está bien, no hay problema. Fucalos extendió su mano derecha, hizo un gesto de aprobación y dijo con confianza. No había necesidad de ocultarlo. Con un movimiento de su mano, una criatura que parecía un elfo de agua pura apareció en el campo. Esta escena hizo que Vividon y los tres parecieran atónitos. Ahora que estaban así, esta joven pareja todavía estaba planeando luchar contra Qianjun en grupo para someter al demonio, Después de un tiempo, se dieron cuenta de que estaban equivocados, muy equivocados. El dragón de hielo levantó sus garras y las abofeteó hacia Douluo conquistador de demonios. Segundo hermano, ten cuidado. Qianjun Douluo parecía solemne. Después de perder el control de sus artes marciales, no sabían cómo luchar. Sólo tenían un cuerpo de poder del alma, pero no podían usarlo. Por primera vez, los dos se odiaron a sí mismos por no ser maestros del alma de las bestias. Con un sonido de van, el suelo tembló y Douluo conquistador de demonios estalló en un sudor frío, sintiendo su espalda fría. Si no hubiera esquivado este golpe en este momento, habría resultado gravemente herido incluso si no estuviera muerto, ¿verdad? Douluo conquistador de demonios miró al lagarto dragón de hielo gigante y luego a su propio espíritu marcial. Apretó los dientes, apretó los puños y el poder de su alma explotó instantáneamente, estuvo frente a su propio espíritu marcial. Sin dudarlo, golpeó a Zenbin, este círculo era simple y sin pretensiones, pero hizo que Jianmo sintiera un dolor punzante. Miró la superficie de su puño con una expresión de incredulidad en su rostro. Con un golpe completo, no quedó rastro del hielo que había congelado el espíritu, pero sintió un frío extremo, un frío extremo que nunca antes había visto. Este tipo de temperatura podría incluso congelar el alma. Douluo conquistador de demonios respiró aire frío, pero no se rindió. Apretó los dientes y volvió a golpear. Bang, después de fallar un golpe, el lagarto dragón de hielo no estuvo inactivo y abofeteó a Douluo conquistador de demonios nuevamente. En cuanto a Kianjun Douluo, fue completamente ignorado por él. Aunque este anciano es arrogante, no habla mucho, a diferencia de Douluo conquistador de demonios, que ofende fácilmente a la gente. Al ver esto, Kianjun Douluo miró a Billete confundido y, aturdido, comprendió. Este niño, no, este mayor quiere darle una lección a su segundo hermano. La comprensión llega a la comprensión, pero en el momento crítico en que uno vence al diablo, uno prospera y el otro prospera, y uno pierde y el otro pierde. Son hermanos gemelos, como pudieron ver cómo educaban a su hermano menor. Bebe. Kianjun no dudó, se acercó a su espíritu marcial y golpeó el carámbano con casi todas sus fuerzas. Is, con sólo un golpe, la expresión de Kianjun cambió. Incluso si el hielo cayera sobre el espíritu, si golpeara a alguien, el gran adorador puede no ser el oponente a otra persona. El poder de combate de la criatura condensada es. Definitivamente tiene más de cien mil años, y su fuerza, incluso la bestia alma más feroz de cien mil años, no puede alcanzar este nivel. Pensó Kianjun, pero no había ningún movimiento en sus manos. Detente, golpea en un punto del carámbano y sigue golpeando. Esta es la experiencia de combate. Si no entiendes el hielo, puedes golpear dos veces aquí y dos veces allí. Será difícil romper el hielo. Él es diferente. Centrarse en un punto hace que sea más fácil romper el hielo. Cuando Billet vio esto, no lo detuvo. Si seguía usando energía para sostener este hielo, no podrían romperlo ni siquiera durante cien años, y mucho menos por un momento. Incluso sin la bendición del poder del alma, si no toman la iniciativa de reciclarlo, ninguno de los dos podrá romperlo en poco tiempo. Ah, Douluo conquistador de demonios dejó escapar un grito mientras rompía el hielo, fue aplastado por el lagarto dragón de hielo como si fuera un mosquito. Fue golpeado accidentalmente por una garra. La poderosa fuerza le hizo escupir una bocanada de sangre, y sus órganos internos casi se salieron de su lugar, segundo hermano. Justo cuando el conquistador de demonios Douluo pensó que iba a morir, la criatura convocó al damujersmo vio. Un rayo de luz azul agua brilló y envolvió a Jianmo. En este momento, Jianmo sintió como si estuviera en el cielo, en solo un momento, Jianmo se puso de pie con una expresión confusa en su rostro. Bien bien. Espera, la criatura que la mujer convocó era para ayudarlos a sanar. Jianjun Douluo también parecía confundido. Su puño derecho estaba congelado y los huesos estaban expuestos al aire. Sin embargo, esta luz azul lo curó casi instantáneamente. Este sentimiento es como agua de manantial y brisa primaveral soplando en tu cara. Esta habilidad curativa, Jianjun Douluo miró su mano derecha con incredulidad, y luego a los elfos de agua pura en el campo. En más de cien años, nunca había visto un poder curativo tan aterrador. El segundo hermano, que resultó gravemente herido y moribundo, en realidad se puso de pie en ese momento. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Jianjun Douluo sintió un escalofrío en la espalda y comenzó a sudar frío. Dominar al demonio es ofender a alguien que no puede permitirse el lujo de ofender. Sin mencionar la fuerza de billete, solo su capacidad para hacer que se recuperen instantáneamente es suficiente para que lo traten con cortesía. Ya sabes, tienen el título Douluo, y tienen el título Douluo cuya fuerza ha alcanzado el nivel 96. Incluso un contracurativo de nivel contra no puede tener tal efecto al tratarlos. Bueno, ¿qué es esto? Douluo conquistador de demonios miró la sombra de las garras bajo sus pies y murmuró confundido. En este momento, todavía no ha vuelto a la normalidad. Mirando hacia arriba, las garras del lagarto dragón de hielo estaban justo frente a él. Conquistando al demonio. Punto punto punto. Capítulo 177 Dao Corazón Roto. La boca de Jiangmo se abrió levemente, pero dejó de hablar. ¿Esta bocetada fue dirigida a él? Probablemente. Con un sonido de van, el poder puro arrojó al demonio al suelo. Segundo hermano, Jianjun Douluo extendió su mano derecha y gritó débilmente. Sus ojos estaban apagados y un poco confusos. ¿Por qué, por qué seguiste atacando después de tratarlos? Jianjun Douluo miró al lagarto dragón de hielo de 100 metros de largo, luego a Navilete y Fucalos, y se puso a pensar profundamente. PFFT, cuando el lagarto dragón de hielo levantó sus garras, en el pozo profundo, solo uno de los demonios con la cabeza fuera del suelo escupió un bocado de sangre vieja, y algo se pudo ver claramente, sus ojos estaban en blanco y no había sangre en su cara. Parece que colgará en cualquier momento. Con una fuerza tan poderosa, incluso si su alma marcial no ha sido sellada, ¿son él y su hermano mayor realmente los oponentes de billete? Imposible imposible. Horrible. Justo cuando Douluo conquistador de demonios estaba a punto de cerrar los ojos y aceptar su destino, un rayo de luz azul agua lo golpeó nuevamente y su tez se recuperó a una velocidad visible a simple vista. Después de casi dos respiraciones, Jianmo volvió a abrir los ojos, luego salió del suelo y se elevó hacia el cielo. En el aire, miró su cuerpo confundido, pareciendo confundido. ¿Una lesión así se puede curar con solo dos respiraciones? No, una herida así se puede curar en solo dos respiraciones. Jianmo tragó, el rabillo del ojo de Qianjun se movió. Las autoridades están confundidas, pero los espectadores lo saben claramente. Está iluminado. La otra parte no tuvo la amabilidad de tratar al demonio. Paralizó al demonio, luego lo trató, lo paralizó nuevamente y lo trató nuevamente, pensando en esto, los molares de Qianjun estaban casi rotos, pero no había nada que pudiera hacer. Es posible que la fuerza de la otra parte haya alcanzado un nivel que apenas pueden imaginar. Incluso si no es un dios, probablemente esté cerca de él. Bividom, Juehwan y Wuimei se miraron confundidos. Incluso Bividom, una mujer que estaba acostumbrada a la vida y la muerte, entró valientemente en la ciudad asesina, obtuvo cientos de victorias y atravesó el camino al infierno. No puedo evitar retroceder un poco en este momento. La muerte no da miedo. Lo que da miedo es que la vida es peor que la muerte. No sé por qué, pero al ver cómo golpeaban a Jiangmo, Bividom se sintió un poco emocionada. Este viejo siempre confía en su propia fuerza y en Qian Daoliu, y no la toma en serio como papa. Regañando a cada paso, si no le tuviera miedo a Qian Daoliu, habría educado bien a estos dos hermanos. Al final de la luna, los fantasmas también se retiraron un poco, por miedo a que Billete pensara que estaban en el mismo grupo. No quieren experimentar este sentimiento. Oye, este viejo también tiene su día. Murmuró Yuehuan con la comisura de la boca ligeramente levantada. Este viejo solía regañarlo a él y a los fantasmas como basura, pero ahora ni siquiera puede maldecirlo. Se ha encargado de ello. Le había aconsejado antes, pero ¿por qué este viejo no le desobedeció? Merecerlo. Ya. Del otro lado, Ning Fengzi y Chen Xin se miraron. Después de mirarse, inconscientemente retrocedieron una milla. Manteniendo una distancia relativamente segura, dieron un suspiro de alivio. ¿Tío Jian, lo entiendes ahora? La situación del Kyo Bone en ese momento era mucho mejor que esta. En ese momento, tal vez porque estaba en la arena de lucha espiritual, Billete era un poco mesurado en sus acciones, por lo que usó directamente el espíritu. El cuerpo real y la novena habilidad del alma son suprimidos por el Kyo Bone. Ning Fengzi dijo sin expresión, no sabía qué decir en este momento. El Douluo titulado que hizo que le doliera la cabeza a su secta glaseada de los Siete Tesoros era sólo un juguete para Navilete. Juguetes reales. Chen Xin tragó y asintió. No es de extrañar, después de que Gurron y Ning Fengzi regresaron a la secta glaseada Kibao la última vez, mantuvieron la cara seria durante casi un mes. Fueron intimidados. Por cierto, esta chica llamada Fucalos, su fuerza no debería ser peor que la de Billete. Dijo Chen Xin con una expresión solemne, y un rastro de miedo brilló en sus ojos cuando miró a Fucalos. Después de escuchar esto, Ning Fengzi se tomó un momento para mirar a Fucalos. Antes, pensaba que Fucalos era sólo un anfitrión talentoso con cierta habilidad pero no mucha. Ahora parece que él, Ning Fengzi, no es preciso al juzgar a las personas. La fuerza de este Fucalos puede ser más fuerte que la de Billete. Como sistema auxiliar, aunque no sepa cómo tratar, entiende el sistema de tratamiento. El departamento de terapia es originalmente miembro del departamento auxiliar. Nunca antes se había visto ni oído hablar de este método de tratamiento de Fucalos. Curación general en toda el área, muchos maestros sanadores del alma pueden hacer esto. Por ejemplo, el cetro de plata, el cetro de oro, el cetro de curación, la begonía de nueve corazones, etc., pueden hacer esto. Entre ellos, el espíritu marcial Giuxina Itan es el más destacado, porque este tipo de espíritu marcial, sin importar cuántos anillos de alma tenga, sólo tiene una habilidad del alma, y esa es la curación de área. Sin embargo, fue imposible para Giuxina Itan rescatar instantáneamente a un douluo gravemente herido y moribundo titulado. Oye, nosotros, el departamento auxiliar número uno del mundo, somos como una broma a los ojos de los verdaderamente fuertes, suspiró Ning Fengzi, con una expresión de soledad en su rostro. ¿Qué pasa con el mejor sistema auxiliar del mundo? ¿Qué pasa con los atributos que pueden aumentar en un 80% en todas las direcciones? Con la señorita Fucalos, mientras no mueras, mientras todavía tengas aliento, resucitarás con plena salud en un instante. ¿Cómo luchar contra esto? Si aparece en el campo de batalla, el equipo que lidera será invencible e invencible. Chen Xin le dio unas palmaditas en el hombro a Ning Fengzi y suspiró también, pero no hubo palabras de consuelo. No sabía cómo consolar a Ning Fengzi. De hecho, el golpe que recibió no fue bajo. Tío Hian, volvamos, está bien. El asunto aún no ha terminado, pero Ning Fengzi y Chen Xin ya conocen el resultado y no es necesario seguir leyendo. Si continúan leyendo, temen que su corazón taoísta resulte dañado. Bueno, a menos que Ning Fengzi tenga la oportunidad de nacer, no podrá progresar en esta vida. Pero Chen Xin es diferente, todavía tiene margen de mejora. Este lugar no está lejos de la ciudad de Tiandou, a menos de un kilómetro de distancia. Cuando Vividon y otros sitiaron Tan Bao, hubo muchas personas en la ciudad que notaron lo que estaba sucediendo fuera de la ciudad. Sin mencionar que Villette personalmente hizo un lagarto dragón de hielo de 100 metros después de abandonar el campo, Is, ¿qué clase de hombre fuerte está luchando contra esto? Pensaban que el lagarto dragón de hielo era la verdadera forma del espíritu marcial de cierto maestro del alma bestia. También hay palos de 200 metros de largo, pero parecen estar congelados, hay muchos hombres fuertes en la ciudad, pero no se atreven a abandonar la ciudad fácilmente si la batalla entre estos hombres fuertes llega a un punto. Punto, todos pueden morir. El destino de la muerte. No vale la pena solo para ver la diversión. Van, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. El temblor del suelo finalmente cesó. La gente que miraba esta batalla también estaba paralizada. Más de 3 horas. Esta batalla, está mal, una paliza unilateral. Capítulo 178 La ambición de Vividon. Villette agitó la mano y los lagartos dragón de hielo se convirtieron en agua pura y se dispersaron, como si nunca hubieran aparecido. El espíritu de agua pura convocado por Fucalos también desapareció después de liberar la última ola de energía. En este momento, a juzgar por su apariencia, Douluo conquistador de demonios estaba casi intacto excepto por su ropa, pero sus ojos estaban un poco apagados. Estas 3 horas le parecieron más largas que sus más de 100 años de experiencia. Durante 3 horas, deambuló al borde de la vida o la muerte innumerables veces. Al principio, resistió vigorosamente, preparándose para salvar su alma marcial y luchar hasta el final, pero al final ya estaba entumecido. Su hermano mayor, Qianhun, no fue atacado y siguió atacando a Bingzu durante 3 horas completas, Bingzu no mostró respuesta. En este momento, somete al demonio y date cuenta. Las dos personas frente a ellos simplemente no eran algo que él y Qianhun pudieran manejar. No viste a Vividon y a otros, así que no te atreviste a dar un paso adelante para ayudar? El hielo que selló el Coiling Dragon Stick se había derretido, y el Coiling Dragon Stick casi instantáneamente se transformó a su tamaño original y regresó a Qianhun, el cuerpo de Jianghu. Después de aislar el poder del alma durante 3 horas, el Coiling Dragon Stick debería haber vuelto a la normalidad cuando cortó la conexión entre el poder del alma y el anfitrión. Pero están congelados, sellados. Simplemente no hay forma de volver a su apariencia original, razón por la cual ha mantenido su verdadera forma de alma marcial durante tanto tiempo. Señor Jiangmu, siéntese. ¿Podemos tener una buena conversación ahora? Billete llevó a Fucalos a Qianhun y Jiangmu y dijo sin cambios. Era como si la persona que acababa de golpear al demonio no tuviera nada que ver con él. Fucalos agitó la mano y aparecieron 4 burbujas. Ella y Billete se sentaron juntas de forma natural. En cuanto a Qianhun y Jiangmu, todavía estaban algo recuperados en este momento. Después de escuchar las palabras de Billete, los dos temblaron e inconscientemente vieron un paso atrás. Miró a Billete y Fucalos como si estuvieran mirando demonios. Gulu, Jiangmu tragó, y después de mirarse con Qianhun, se sentó tranquilamente en la burbuja. Por supuesto, los dos estaban sentados erguidos, medio sentados. Muchas gracias, dijo Jiangmu con cierta dificultad. Sabía que si volvía a decir algo malo, su vida terminaría. Con la fuerza del oponente, ¿es posible que le tenga miedo al Palacio Wu ni a la Gran Consagración Qiandao Liu? Obviamente imposible. Bueno, muy bien. El señor Demon Conkering no es agresivo ahora, ni usa el poder del alma para coaccionar a los débiles. Parece que el señor Demon Conkering, ahora sabe cómo estar tranquilo. Su cara no estaba roja, su corazón dijo sin saltar. La cara de Jiangmu se puso roja y las comisuras de sus ojos movieron. No muy lejos, la boca de Yuehuan se torció, recordó, todavía recordaba todo. En ese momento, después de que Billete por sí solo suprimiera su Yuehuan, así fue como razonó con él. Viejo señor, si necesita información, puede utilizar la red de inteligencia de su Palacio Wu. Uno buscará otra persona. Nuestro Sulfi Tingarena no participará en ninguna disputa en el continente y no venderemos ni filtraremos información sobre ninguna persona o fuerza. Por favor, no me avergüence, señor Jiangmu, dijo Billete con una cara sincera, pero Jiangmu y otros se sintieron extraños después de escuchar esto. ¿No lo avergüences? Lo que dijo tiene mucho sentido. Es imposible verificar cuánto tiempo lleva establecido el Fitting Arena o las ocho familias principales. La otra parte no participa en ninguna disputa en el continente. A menos que haya problemas en el campo de la lucha espiritual, las ocho familias principales tratan a todos los invitados con cortesía. Cuando ves a una niña o una mujer, la llamas señora, cuando ves a un niño o un hombre, la llamas señor, que es mejor que muchos nobles. Si eres un plebeyo, los nobles probablemente te despreciarán, pero no en Sulfi Tingarena. El visitante es un invitado. Después de escuchar lo que dijo Billete, todos quedaron confundidos. Pero todo el mundo sabe que si Goul o conquistador de demonios no da este paso, hoy el próximo año será el aniversario de los dos hermanos. No había rastro de intención asesina, y Billete simplemente habló con calma, pero su fuerza era tan poderosa que otros pensaron que era una amenaza, tal como lo hizo antes Gianjun Toulou. El agua no tiene una forma permanente. La forma en que la trates determinará cómo te responderá. Toulou, el conquistador de demonios, arrojó varias piedras grandes al agua y, en respuesta, el agua casi lo ahoga. Ah, sí, sí, Gianmo asintió y dijo rápidamente. Sintió que el sudor le corría por la espalda y el sudor frío de su frente caía como una gota de dinero. ¿Quién avergüenza a quién? Si lo piensas detenidamente, es cierto que ha perdido cierto sentido de la ética marcial. Durante tantos años, Sulfi Tingarena ha mantenido una postura neutral y está mal pedir información a la otra parte. No quería pasar por tantos problemas, por lo que recopiló información por sí mismo y usó directamente el poder de su alma para coaccionar y darle una lección a Navillete. Como resultado, nunca esperé que la otra parte resultara ser una persona extremadamente poderosa. Esta apariencia es realmente demasiado joven. Billete nunca le puso las cosas difíciles, solo usó su fuerza para decirle que Sulfi Tingfield no es tan simple. Ahora que el anciano entiende, Billete se despide. Después de decir esto, Billete tomó a Fucalos y se puso de pie. En el momento crítico, Jiangmo y los dos inconscientemente se pusieron de pie. Todos se han levantado pero aún pueden sentarse. Al momento siguiente, ante los ojos sorprendidos de Jiangjun y Jiangmo, Billete y Fucalos se convirtieron en dos corrientes de agua y desaparecieron. Después de un largo silencio, en el momento crítico, los dos hermanos Jiangmo y Bibidon finalmente se unieron. ¡Jueguan! Los ojos de Jiangmo escupían fuego cuando miró a Jueguan. Este perdedor conocía claramente la fuerza de Billete, pero no sabía recordárselo dos veces más. Bueno, Jueguan se lo recordó, pero desafortunadamente, no escuchó. En términos generales, los tres, Jueguan, Jiangjun y Jiangmo, han sido amigos durante más de dos meses. Siguiendo las órdenes del gran sacerdote Kian Daoliu, los tres exploraron en secreto la inmundicia en el Palacio Wugun y eliminaron gran parte de ella. Hizo una gran contribución a la población de Kirin City. Después de una ola de ataques, el pilar del Salón Wugun se redujo en casi una quinta parte. Uno puede imaginar en qué se ha convertido el Palacio Wugun. Siete adoradores, no pueden culparme, se lo he recordado muchas veces. Dijo Jueguan sin cambiar su expresión, pero sus ojos estaban llenos de sonrisas. H.M.P.H. Resopló Jiangmo, pero no dijo mucho. Después de un largo rato, Bibidón dijo. Persigue a Tanao primero, en cuanto a esta existencia, después de decir esto, Bibidón hizo una pausa, miró en dirección a la ciudad de Tiandou y luego continuó. Seis tributos, siete sacrificios, si quieres vengarte, este papa lo apoyará plenamente. Después de escuchar esto, los ojos de Tianjunio y Jiangmo se movieron, este Bibidón realmente no tiene buenas intenciones. Ella solo quiere destruir el Palacio Wugun, ¿verdad? Bibidón ignoró los ojos enojados de Jiangjun y Jiangmo, concentrándose en la muralla de la ciudad de Tiandou. Allí hay una persona que lleva dos horas y media parada ahí. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 179 Lo que he logrado es irreversible. Su Alteza, este asunto, este asunto, en la muralla de la ciudad, un general con armadura estaba lleno de miedo y sus palabras tartamudeaban. La escena de esta noche es aún más emocionante que la última vez. La última vez, sólo había tres Tidletgouluo y algunos Sudgouluo fuera de la ciudad de Tiandou. Esta vez fue diferente. Primero, cinco douluotiturados atacaron a uno. Luego, de alguna manera, volvió a ser lo que era antes. Después de escuchar esto. El príncipe finalmente recuperó el sentido y saludó con la mano al general. Después de pensar un rato, dijo. Más tarde, reúna al gente y llenen esos huecos. Sí. El general no dudó y asintió con la cabeza. Estos douluotiturados no violaron las regulaciones del imperio, y luchar en la ciudad de Tiandou ya era muy bueno. Además no le hicieron daño a nadie. Simplemente destruyó una gran zona de los suburbios. Después de que el general se fue, el príncipe miró en una dirección durante mucho tiempo antes de que él regresara a la mansión del príncipe. Ella está aquí, ¿pero no quieres mirarme? Este príncipe no es otro que Qian Renxue, disfrazado de Shuekinge. Cuando Tanao y otros estaban peleando, Xelon y Xiexue lo notaron e inmediatamente se lo informaron a Qian Renxue. Solo entonces ella, como el príncipe, vendría a las murallas de la ciudad de Tiandou para observar. Desafortunadamente, Tanao no duró mucho y se retiró. Cuando llegó Qian Renxue, vio a Billete luchando contra el demonio, abuelo 6, abuelo 7, su vista era muy buena y los demás no podían ver. ¿Quién estaba allí? Ella puede ver claramente cuando controla el lagarto dragón de hielo. Qian Renxue nunca esperó que Billete pudiera reprimir tan fácilmente a Qian Jun y Jiang Mo, cuya fuerza llegaba al nivel 96. Mientras Billete esté dispuesto, puede matarlos a ambos. Si no fuera por Fucalos, esta mujer, parece que mantuvo las manos la última vez. Qian Renxue frunció el ceño, apretó los puños y sus molares traseros casi se rompieron. La última vez Fucalos la golpeó violentamente. Al principio, Qian Renxue pensó que mientras alcanzara el nivel 70, podría desafiar a Fucalos nuevamente. Como resultado, el golpe fue demasiado fuerte. No hablaban nada en serio la última vez. ¿Qué tan fuertes son Billete y Fucalos? Los pensamientos de Qian Renxue se aceleraron y estuvo extremadamente melancólica por un momento. Pensé que estaba un poco cerca, y Vidón también vino. Escuché que estaba persiguiendo al titulado Douluo cuyo espíritu marcial era un martillo. Parecía que esa persona debería ser Tamao, el asesino de su padre. Señorita, seis ofrendas, siete ofrendas, los labios de Shailon temblaron un poco y el miedo brilló en sus ojos. En ese momento, de repente se dio cuenta. La última vez que fue al Great Soul Fitting Arena en la ciudad de Tiandou, no fue Lexius quien lo descubrió. Aunque Lexius era poderoso, no podía sacarle ese tipo de miedo de su alma. No fue hasta hoy que vio a Billete actuar y luego se dio cuenta. Si Lexius no hubiera actuado la última vez, Shailon habría estado muerta, ¿verdad? Tío She, me gustaría que hicieras una visita a este asunto y preguntaras sobre la causa y el efecto. Por cierto, le diré a Blessing Six, Blessing Seven y esa mujer. Las personas que me gustan. Un día, se convertirán en los adoradores del Palacio Woon. Kian Rengzue agitó su mano, interrumpiendo las palabras de Shailon. Cuando hablaba de Baby Dong, se refería directamente a esa mujer. Señorita, lo entiendo. Sin embargo, todavía necesito recordarle a la dama que con la fuerza de Billete y Fucalos, no pueden unirse al Salón de los Espíritus. Asuka, que está acostumbrada a la libertad, no lo hará. Ser controlado por otros, incluso solo de nombre. Después de decir esto, Shailon tomó sus manos y desapareció. Iba a completar la tarea asignada por Kian Rengzue. Después de que Shailon se fue, Kian Rengzue todavía estaba aturdido en su lugar. Después de un largo rato, murmuró, ¿un pájaro libre? Si no fuera así, no tendría sentido, Kian Rengzue es una persona muy orgullosa e incluso arrogante. Puede expresarlo en una frase. Ella era una niña. Lo que ha hecho es irreversible. Billete, Fucalos. Eventualmente regresarás al Salón de los Espíritus. Después de comprender la fuerza de Billete y Fucalos, el plan de Kian Rengzue también se rompió. Originalmente, ella planeaba abrirse paso hasta Sul Saint y luego desafiar, afortunadamente, los dos abuelos la ayudaron a bloquear un tiro. Ciudad Tiandou, esta noche está destinada a ser una noche de insomnio. En el Great Sul Fifting Arena de la ciudad de Tiandou. Cuando Mocet Biel regresarán a Billete y Fucalos, solo sonrió y no dijo mucho. Después de escuchar a alguien describir la apariencia del lagarto dragón de hielo, Mocet adivinó quién lo estaba haciendo fuera de la ciudad. Aparte de Nabilete, no podía pensar en nadie más que pudiera controlar los atributos del agua, el fuego y el hielo hasta este punto. Pasó el tiempo y el cielo se volvió blanco como un pez. Tanshan se despertó aturdido e inconscientemente se tocó la mejilla. Is, Tanshan no pudo evitar aspirar una bocanada de aire frío. Solo sintió que tenía las mejillas doloridas e hinchadas. Tanao lo dejó inconsciente con una bofetada. Ya sabes, Tanshan es ahora un poderoso maestro del alma. Si quieres noquearlo con una bofetada, puedes imaginar lo poderosa que sería. De repente, Tanshan se volvió para mirar a Tanao. En este momento, parecía confundido y un poco confundido. Papá, la aparición de Tanao en este momento fue un poco difícil de aceptar para Tanshan. Estoy bien, es solo un brazo y una pierna, Tanao agitó las manos y dijo sin ninguna expresión en su rostro, como si estuviera diciendo algo muy normal. Tanshan observó a Tanao por un momento y luego se dio cuenta de que algo andaba mal. Los brazos y piernas de Tanao habían desaparecido, pero su respiración y su pez eran mucho, mucho mejores que antes. Usando el gran martillo Sumeru anoche, Tanao ya no pudo suprimir las viejas heridas en su cuerpo. Si pierde los brazos y las piernas, es posible que no le quede mucho tiempo. Sin dudarlo, Tanao se rompió directamente un brazo y una pierna, trenando la congestión y las viejas heridas de su cuerpo. Después de sacar dos huesos del alma, la fuerza de Tanao cayó del nivel 95 al nivel 79. Xiao-san, me temo que mi padre ya no podrá protegerte, suspiró Tanao y dijo con cierta melancolía. Papá, ¿por qué haces esto? Tanshan no entendió por qué Tanao tuvo que romperse los brazos y las piernas. ¿No se escaparon anoche? No hay manera. Si los brazos y las piernas se rompen, las heridas en el cuerpo no se pueden descargar, Tanao dijo el motivo de sus antiguas heridas. Y contó la historia entre él y Ajin. Papá, si ese es el caso, ¿por qué quieres que lastime a Xiao-woo? Preguntó Tanshan con una expresión de desconcierto en su rostro. Digo esto para que puedas protegerla mejor. Capítulo 180 ¿Una infancia completa? ¿Protegerla? Después de escuchar esto, Tanshan se sintió confundido y confundido. Algo confundido. Papá puede decir que te gusta mucho esa chica Xiao-woo, pero tus sentimientos por ella son como pescar la luna en el agua, fuera de tu alcance. Si no creas algún peligro, los ojos de Tanao parpadeó. Brillando con una luz dorada, las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. El mundo de las bestias espirituales es demasiado sencillo y no comprenden la naturaleza siniestra de los corazones de las personas. Tanshan salvó a Xiao-woo del peligro esta vez, lo que le dejó una impresión muy profunda. Un día en el futuro, si encuentran peligro cuando estén juntos, entonces un anillo de alma y un hueso de alma de cien mil años estarán casi al alcance de su mano. Si no hubiera peligro, crear peligro sería muy familiar para Tanao. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tanshan miró a Tanao confundido, con los ojos llenos de confusión. No entendía por qué Tanao dijo esto. ¿Crear peligro y luego rescatar para ganarse el favor de Xiao-woo? Este es un camino que nunca se había imaginado. Después de pensar por un momento, Tanshan se dio cuenta de repente. Antes, Xiao-woo siempre lo ignoraba, pero esta vez, cuando estaba protegiendo a Xiao-woo, lo llamó tercer hermano. Pensando en esto, Tanshan respiró aire frío y sus ojos se iluminaron gradualmente. Papá, lo entiendo. Tanshan asintió pesadamente. Siempre que lo entiendas, Tanao le dio una palmada en el hombro a Tanshan y dijo con gran alivio. Anoche, después de escapar con Tanshan, no sabía si fue suerte, pero se encontró con Xiao-woo que estaba huyendo. Entonces, Tanao cambió su estilo y envió personalmente a Xiao-woo al bosque estardó a riesgo de sufrir una reacción violenta. Y le contó a Xiao-woo una conmovedora historia de amor. Esa es la historia de Eliabin. Hijo, practica bien. En cuanto a Xiao-woo, no te preocupes, la he enviado de regreso a donde pertenece. ¿A dónde debería ir Xiao-woo? Sí, de repente estará muy segura allí. Parecía haber pensado en algo, se tocó la mejilla hinchada y dijo dubitativo. Papá, entiendo todo lo demás, ¿pero por qué quieres pegarme? Sus padres que merecían ser golpeados por Tanao. Pero debe haber una razón para vencerlo, ¿verdad? ¿Hizo algo mal? Sí, desde el punto de vista de Tanao, estuvo mal que dejara ir a Xiao-woo, entonces no tendría ninguna duda cuando Tanao lo venciera. Esa fue una bestia del alma transformada de cien mil años, que representa un anillo de alma de cien mil años y un hueso de alma de cien mil años. Sin mencionar golpearlo, es posible matarlo con ira. Sin embargo, dado que Tanao estuvo de acuerdo con su enfoque, ¿por qué todavía lo venció? Tanao nunca había hecho nada malo desde que era un niño y era muy filial. Tanao no tenía motivos para golpearlo. Los ojos de Tanao temblaron y se quedó en silencio. En ese momento, realmente quería matar a golpes a este hijo no filial, por lo que fue en contra de sus palabras y dejó ir a Xiao-woo en privado. Luego no pudo contenerse más y dejó inconsciente a Tanao con una bofetada. En el camino para escapar, Tanao pensó mucho y luego se dio cuenta de que el comportamiento de Tanao era similar a lo que había hecho antes. Entonces me di cuenta. Tan-san ha crecido, por lo que solo necesita un poco de orientación. En cuanto al resto, no le importará. Después de un momento de silencio, Tanao dijo con calma. Xiao-san, no tuviste la infancia que un niño normal debería disfrutar. Eres demasiado sensato. A diferencia de mi padre y tu tío cuando éramos niños. Tu abuelo. A menudo nos persigue con un martillo de forja, ¿esta bofetada es para darte una infancia completa? Tan-san miró a Tan-yao confundido. Pero... ¿tuvo una infancia completa? En dos vidas, nunca experimentó la infancia que debería tener un niño normal, por lo que no sabía que las palabras de Tanao estaban llenas de lagunas, y pensó que Tanao realmente lo tenía en mente. Papá, gracias. Tanao. Cero, cero, de repente, los ojos de Tan-yao se iluminaron, miró la apariencia de Tan-san y sacudió la cabeza. Xiao-san, practica bien. Cuando alcances el nivel 40, papá te llevará a un lugar. Es hora de que despiertes a tu yo original. Ahora, no preguntes nada, practica bien, antes Tan-san podría preguntar, Tan-yao agitó su mano e interrumpió el lanzamiento del hechizo de antemano. La escena cambió y regresó a la ciudad de Tiandou. En cuanto el cielo palideció, Billete y Fucalos salieron temprano. Respecto a lo que pasó anoche, las dos personas parecían como si nada hubiera pasado. En las calles se difunden los rumores. Se dice que una bestia alma de 100.000 años atacó la ciudad y fue asesinada por un Douluo titulado. Se hablaba de una batalla entre varios titulados Douluo, había opiniones diferentes, como si lo hubieran presenciado con sus propios ojos. Es una pena que anoche ni siquiera tuvieran el valor de abandonar la ciudad. No lo sabes, ese dragón de hielo es tan poderoso que 5 o 6 Douluo titulados tomaron medidas al mismo tiempo para matar al dragón de hielo. Uno de los sul Douluo incluso absorbió el anillo del alma del dragón de hielo. Anillo de alma de 100.000 años. Sí, sí, anillo de alma de 100.000 años. En cuanto al hueso del alma de 100.000 años, no sé qué título se lo llevó Douluo. Escuche mientras habla así, Billete y Fucalo se miraron y sonrieron, con las comisuras de los ojos temblando. Si el lagarto dragón de hielo recibe vida o es controlado por Nabilite, no pasará mucho tiempo hasta que todo Tiandou quede reducido a ruinas. No, ¿qué clase de alma bestia de 100.000 años? Un lagarto dragón de hielo puede matar a un Douluo titulado con una bofetada, pero ¿puede una bestia alma de 100.000 años poder matarlo? Amigo Naue, mucho tiempo sin verte. De repente, una voz sonó detrás de Naue y Uriot. Billete hizo una pausa y miró hacia atrás. Resulta ser el señor Doububo, hola. La persona detrás de él no era otra que Doububo. Vive en la ciudad de Tiandou y vio lo que pasó ayer. Como Douluo titulado del imperio Tiandou, el campo de batalla de anoche adormeció el cuero cabelludo de Doububo. Vividon dirigió personalmente al equipo para cazar a Tamao, y esos cuatro titlet douluo eran todos titlet douluo por encima del nivel 95. Aunque su alma marcial ha evolucionado, el nivel de poder de su alma ha alcanzado el nivel 93. Ver una escena así todavía me hace sentir frío en la espalda y entumecido el cuero cabelludo. Después de ver a Billete suprimiendo dos super douluo de nivel 96 con una mano, Doububo sintió que le dolía la cara. Había tratado con Billete antes y también dijo que ayudaría a Navillete a completar tres cosas. Lo que ni siquiera Billete puede hacer, ¿cómo puede él, Doububo, hacerlo? No solo eso, la pequeña novia a su lado tampoco es simple. Obtén algunas habilidades curativas y haz que Doububo sienta como si estuviera viviendo en un sueño. Doububo está bastante familiarizado con la familia Ide, que es la familia de Ilingling. Hyuk Sinaitan es único en el mundo en términos de tratamiento. Sin embargo, es imposible que Hyuk Sinaitan haga tal cosa. Mi amiguito, si no tienes nada que hacer, ¿te gustaría sentarte en mi casa? Capítulo 181 Los dioses legendarios pueden no ser imposibles. Billete pensó por un momento y aceptó la invitación de Doububo. En general, todavía le debía un gran favor a Doububo. Puede que a Doububo no le importe, pero no puede evitar que le importe. Sin los ojos de hielo y fuego, es posible que Fucalos no pueda resucitar en este momento. El Greadsulfitin Arena en la ciudad de Tiandou no está lejos de la mansión de Doububo, y en poco tiempo, los tres llegaron a su destino. La casa de Doububo todavía estaba relativamente desierta y no había nadie más excepto él. En la sala de estar, después de que los tres se sentaron, Doububo lentamente comenzó a prepararte sin decirle una palabra en el proceso. Después de que se bajó el agua del té, dijo, Joven amiga Billete, estoy realmente impresionado por ti después de tres días de diferencia. Nunca pensé que podría reprimir a esas dos personas tan fácilmente. Y los demás quizás no los conocía, pero Doububo todavía tenía algunas impresiones de estos dos. Cuando estaban conquistando el continente Doububo, él, Doububo, era sólo un hombre joven. Inesperadamente, cuando una nueva generación reemplaza a la anterior, Billete reemplazará directamente a varias generaciones. Sólo lo hice como último recurso. Espero que el señor Demon Conqueror no vuelva a hacer esto en el futuro, dijo Billete sin cambios. Al ver esto, Doububo asintió. Creyó en las palabras de Billete y se mantuvo firme. Como cuando los dos se conocieron por primera vez. Billete sabía dónde estaban los ojos de hielo y fuego, pero no los tomó por la fuerza, sino que lo discutió con él. Además, con la condición de curar su veneno de alma marcial y el de Duguían, pudieron obtener los ojos de hielo y fuego. Obviamente podía robar, pero los ayudó, jaja, ese viejo definitivamente no volverá a hacer eso. Dijo Doububo con una cordial sonrisa. Aunque Doububo conquistador de demonios no está muerto, la sombra psicológica que le queda esta vez definitivamente no es baja. Durante tres horas, Doububo conquistador de demonios vagó al borde de la vida y la muerte innumerables veces, cada vez, casi muere, y luego Fucalos lo llevó de regreso. Si pudiera salir de esta sombra psicológica, podría alcanzar el nivel 97 más rápido que Kianhundouluo. Es un desastre, ¿por qué no una oportunidad? La mayoría de la gente no puede comprender este tipo de comprensión de la vida y la muerte. Por supuesto, los sentimientos de Kianhundouluo esta vez tampoco son bajos. Su persona más cercana, su hermano más querido, ha sufrido mucho y es difícil para Kianhundouluo no sentirlo. Después de decir esto, pareció haber pensado en algo, hizo una pausa y continuó. Señorita Fucalos, siempre he creído que el espíritu marcial de Hyuk sin begonía es único en el departamento de curación y no tiene paralelo en el mundo. Espero que seas aún mejor, no, esto ya no se puede describir en una sola frase. El sistema de tratamiento se puede dividir en dos etapas. En la etapa normal, existen todos los maestros del alma curativos. La etapa avanzada es Fucalos. El espíritu marcial de begonía de nueve corazones no es nada aquí en Fucalos. No, ya no. Dijo Fucalos con cierta vergüenza. Es cierto que su capacidad curativa no tiene paralelo en el mundo. Pero, maestro del alma o algo así. Es precisamente porque no es una maestra del alma que es tan poderosa. La señorita Fucalos es demasiado modesta, Dugubo hizo un gesto con la mano y dijo. Nadie querría ofender a un maestro de almas curativo. Cuanto más poderoso es un maestro de almas curativos, más respetado es. Nadie puede garantizar que no resultarán heridos. Incluso si no resultan heridos, sus familiares y amigos siempre pedirán ayuda al maestro del alma sanadora algún día. Al igual que Fucalos, siempre que no sean fuerzas hostiles, todos los maestros del alma serán amigos de ella. Fucalos parecía ser más joven que su nieta. El poder de su alma era tan profundo como el abismo y el mar, y su fuerza era insondable. Los dos titulados Douluo fueron tratados durante tres horas y el poder de su alma no se agotó. Esto es suficiente para demostrar que el nivel de cultivo del poder del alma de Fucalos no es inferior al de Villete. Esta joven pareja es realmente aterradora. Si Ian Ian, olvídalo, ella no se lo merece, Douluo rápidamente descartó esta idea. Sabía exactamente cuántos puntos tenía Douluo Ian. Por cierto, ¿saben ustedes dos lo que pasó anoche? Cuando Douluo llegó al campo de batalla, llegó un poco tarde y no sabía lo que pasó antes. Vio a Tanao huir con sus propios ojos, pero no sabía por qué Tanao estaba asediado. Después de escuchar esto, Villete se tocó la barbilla, reflexionó un rato y luego dijo. Señor Douluo, los detalles de lo que nos pasó a Fucalos y a mí no están muy claros. Inferir algo a grandes rasgos, por supuesto, esta es sólo mi inferencia. Si no es exacta, trátelo como una charla después de la cena por favor, dímelo, amiguito. Douluo asintió y dijo. No entraré en detalles sobre el odio entre Wundian y Tanao. Persiguieron a Tanao y tienen una buena reputación. Pero a juzgar por la escena, la señora Papadibidom, debería haberlo descubierto. El tigre de 10 años. Sólo después de ver las huellas de la bestia del alma transformada de 10.000 años, él personalmente lideraría al equipo para cazar a Tanao. La bestia del alma transformada de 100.000 años. Douluo se sobresaltó un poco, sus ojos se llenaron de dudas y volvió a mirar al hombre serio. Villete estaba un poco confundida. Sí, el predecesor de la señora Xiaowu es el conejo de hueso sedoso de 100.000 años. ¿Xiaowu? Douluo nunca ha conocido a Xiaowu, así que, naturalmente, no sabe quién es Xiaowu. Si conoció a Xiaowu, lo haría. Después de una inspección cuidadosa, la persona que lucha contra Tanao podría tener que cambiar. Villete no contó la historia desde la perspectiva de Dios, sino que describió a Xiaowu y Tan-san basándose en su propia experiencia. Resulta que Tan-ao ha mantenido en cautiverio a esta bestia alma transformada de 100.000 años durante mucho tiempo. El palacio Wu-un solo quería vengarse de Tan-ao y, por cierto, obtuvo 100.000. Año bestia alma transformada, Douluo de repente me di cuenta. Realmente no le gustaba este tipo de chismes, pero dependía de con quién estaba hablando. Pasó el tiempo y Navillete y Fucalos no abandonaron la mansión de Douluo hasta la tarde. Amiguita Villete, señorita Fucalos, si tiene tiempo, venga a mi casa y siéntese más a menudo. Douluo era retraído por naturaleza y casi no tenía amigos. Una vez que obtenga su aprobación, si algo le sucede a su amigo, no mirará atrás aunque muera. Está bien, si tenemos tiempo, la señora Fucalos y yo iremos de visita. Viejo señor, adiós. Douluo no se quedó mucho tiempo. Después de ver a Navillete y Fucalos irse, regresó a su casa. Si Villete y su abuelo no hubieran venido a verme, habría pensado que era un viejo monstruo. Qué talento y fuerza, puede que no sea imposible convertirse en un dios legendario. No, Villete no lo sabe. Capítulo 182 Un año y medio después, el pequeño zorro viene de visita nuevamente. Navillete no conocía la evaluación de Douluo. Incluso si lo supiera, no habría fluctuaciones en su corazón. Él es quien aprovechó la habilidad de mi nieto para convertirse en dios cuando su alma marcial despertó. Nivel divino, deidad. La cima que otros no pueden alcanzar puede ser sólo su comienzo. Lo que pasó anoche fue bastante malo. Un fugitivo fue perseguido y asesinado en la academia. Afortunadamente, ningún estudiante resultó herido. Los tres miembros del Comité Educativo de la Academia Real Tiandou informaron conjuntamente del asunto al decano de la Academia Tiandou, que era el emperador Yueye. El emperador Yueye guardó silencio durante mucho tiempo y luego condenó severamente al Papa Vividon y a otros por colarse en la Academia Tiandou a altas horas de la noche. Por supuesto, es sólo una condena, y sólo una condena. Después de todo, ningún estudiante resultó herido y no hubo pelea en la Academia. Fue sólo la pérdida de una puerta y una ventana. Respecto a la condena emitida por el emperador Yueye, Mugundian confesó, pero no estuvo dispuesto a compensar la pérdida de la puerta y la ventana. Después de todo, esto no fue causado por Vividon y otros. Las dos partes han estado discutiendo nominalmente durante medio mes, pero no hay seguimiento. El emperador Yueye sólo quería ganar prestigio, que era el rostro que necesitaba el imperio Tiandou. Tuvo que condenarlo, pero no dijo nada sobre Vividon y la búsqueda de Tanao por parte de otros. No hay enemistad entre Tanao y el imperio Tiandou. Además, el enemigo del enemigo es considerado un amigo. Mugundian también quiere tener cara. Si se hace algo, se hace. Pero no destruyeron la Academia Real Tiandou, ni pelearon en la Academia Real Tiandou. En ese momento, en la Academia Real Tiandou, Dai Mugai y Oscar se miraron, algo sin palabras. Fueron los únicos dos estudiantes que alguna vez fueron estudiantes de la Academia Shrek. Jefe Dai, que piensa de anoche, antes de que Oscar pudiera terminar de hablar, Dai Mugai frunció los labios. Este Xiaoao no puede ver la forma con claridad. Tanshan y Xiao Wu se escaparon. Flanders y Mount Jun también se escaparon. Luego, el Papa del Palacio Wu dirigió personalmente un equipo a la Real Academia Tiandou. Tanao y demás, ¿hay alguna necesidad de pensar en esto? No sé la situación específica, pero el decano y Fati desaparecieron uno tras otro, y luego Tanshan y Xiao Wu desaparecieron, puedo estar seguro de que la persona que atacó a Fati antes fue definitivamente Tanshan. Después de escuchar esto, Oscar sus pupilas se encogieron y de repente se dio cuenta. Oscar y Dai Mugai no sabían algunas cosas porque eran estudiantes. El único que sabe lo que pasó es Zhao Wu-hi. Incluso el maestro de Tanshan, Yuxi Aogan, todavía estaba un poco confundido en este momento. En su opinión, fue porque el Palacio Wu-un descubrió a Tanao que vino a la Academia Real Tiandou para cazar a Tanao. Después de un largo rato, Oscar dijo, ¿qué pasa con nuestro juego? Dai Mugai, o cero cuánto tiempo ha pasado y Oscar todavía está pensando en el juego? Ensalada fría. A ver qué organiza el Comité de Educación. Un año y medio después. Solo queda medio año para la ceremonia de apertura de la competencia elite de la Academia Continental Advanced Soul Master. Hoy, el Grazul Figting Arena de la ciudad de Tiandou está cerrado y el lugar interno está siendo renovado. Se desmantelaron las particiones grandes y pequeñas y se reconstruyeron cinco arenas gigantes. El auditorio también necesita ser rediseñado y transformado para albergar al menos a 50.000 espectadores al mismo tiempo. Vale la pena mencionar que el equipo de construcción de Figting Spirit Arena fue contratado por el Clan Imperial. La arena del espíritu de lucha acaba de comenzar a renovarse, por lo que Billete y Fucalos están muy inactivos durante este periodo. Básicamente nada. De vez en cuando vuelvo a la ciudad de Soto para acompañar al señor Lexius a pescar. O siéntete en la casa de Dugubo y escucha las legendarias historias del pasado de Dugubo. En uno o dos años, lógicamente hablando, todos deberían haber cambiado en cierta medida, pero Billete y Fucalos no cambiaron en absoluto. Sigue siendo exactamente igual que antes. Solo Nabilete sabía que Fucalos había cambiado un poco, de plano a ligeramente ondulado, pero aún así trabajó muy duro. Después de despedirse de Dugubo, Nabilete y Fucalos caminaron hacia el Tiandou City Spirit Figting Arena. Los dos no fueron lentos ni tenían prisa. Lo que le pasó al viejo señor Dugubo fue realmente maravilloso. Nunca esperé que un maestro de almas normal tuviera que pasar por tanto para llegar a un Douluo titulado. Fucalos suspiró con emoción y dijo. Si un maestro de almas normal quiere llegar a un Douluo titulado, además del talento necesario, también necesita un poco de suerte. Muchos maestros del alma no pueden llegar a Titlet Douluo, ya sea porque carecen de talento o porque tienen mala suerte y mueren a mitad del camino. En el continente Douluo, a veces el talento no es importante, lo importante es la suerte. Cuando la suerte de una persona alcanza un cierto nivel, incluso si el poder innato del alma es sólo un nivel, no hay obstáculo para convertirse en un dios. Dijo sin cambiar su expresión. ¿No tienes talento? Eso es porque no se pueden hacer trampas. Mientras hagas trampa, sólo te llevará unos pocos años alcanzar el décimo nivel de cultivo innato, y seguirás en la misma situación de no tener suficiente para comer ni ropa para mantenerte abrigado. De repente, los pasos de Billete se detuvieron y una figura ligeramente familiar caminaba hacia él y Fucalos. Tenía una sonrisa profesional en su rostro y una pizca de miedo en sus ojos. Obviamente, venir aquí no era lo que ella quería. Billete, hola, señor Fucalos. La persona que vino fue Juliena, discípulo personal del Papa Vividon. Después de que se anunció la misión esta vez, tomó la iniciativa de pedir ir allí. Quería ayudar a su maestra a compartir la carga. Hola, señora Juliena. Es un honor. No esperaba que el señor Billete aún recordara a la niña. Fucalos no habló, pero miró a Juliena con confusión. ¿No le advirtió Billete la última vez? ¿Por qué estás aquí de nuevo? Después de que Juliena terminó sus comentarios corteses, fue directo al grano y dijo. Nabilet, señor Fucalos, estoy aquí esta vez para invitar a estos dos adultos a actuar como árbitros y anfitriones de la final en nombre del Palacio Woon. No estamos aquí. No hay ningún propósito. Los dos son los mejores árbitros y anfitriones en Sulphiting Arena. Si podemos invitar a estos dos a presidir la final de la competencia elite de Continental Advanced Sulmaster Academy, entonces esta competencia se convertirá en un clásico, el mejor. En cuanto a la recompensa, el Palacio Woon definitivamente lo satisfará a los dos. Después de escuchar esto, Billete quedó un poco atónita. ¿Invitarlo a él y a Fucalos a ser anfitriones de la final de la competencia elite de la Academia Continental Advanced Sulmaster? ¿En cuanto a quién es el mejor árbitro y anfitrión en Sulphiting Arena, esto es solo una excusa. Hay tanta gente en el Palacio Woon, ¿no hay personas que puedan servir como árbitros y anfitriones? Debería haber dos razones por las que Woon Dian hizo esto. La primera es mostrar buena voluntad. Conociendo su profesión y la de Fucalos y sabiendo que les gusta ser anfitriones, la invitación fue sencilla. En cuanto a la segunda razón, probablemente era que alguien quería conocerlo a él y a Fucalos. Señora Fucalos, cree que, sobre este asunto, todavía tenemos que pedirle su opinión a Fucalos. Señor Navilete, hemos viajado a través de montañas, ríos y bosques, y hemos visto el paisaje del extremo norte. Capítulo 183 El puño de Fucalos es duro. Nunca hemos estado en la ciudad de Woon. Fucalos miró de reojo, miró a Navilete y dijo, ¿qué tal si vamos a la ciudad de Woon a echar un vistazo? Esto, ella en realidad no quería ir a la ciudad de Woon, solo estaba buscando una excusa para que él fuera a la ciudad de Woon. Todavía tan comprensivo. A medida que crece la fuerza, la mejora se vuelve más lenta. No hay muchas oportunidades de hospedaje como las finales de competencia de Elite de Continental Advanced Soul Master Academy. Es una buena idea echar un vistazo, tal vez pueda ayudarlo a llevar su fuerza al siguiente nivel. En ese caso, señora Ulyena, aceptamos la invitación del Palacio Woon. Navilete se volvió hacia Ulyena y le dijo. Después de recibir la respuesta de Navilete, Ulyena se sorprendió un poco. De hecho, cuando Navilete y Fucalos fueron invitados esta vez, casi nadie pensó que realmente irían. La tarea fue tan ardua que incluso Judo Uluo no pudo evitar sentir su cuero cabelludo entumecido cuando la vio. Fue precisamente por la ardua tarea que Ulyena tomó la iniciativa de invitar personalmente a Navilete y Fucalos. Preparó mucha, mucha retórica. Sin embargo, antes de que se utilizara, la otra parte estuvo de acuerdo. Esto confundió a Ulyena, sintiendo que antes estaba luchando completamente contra el aire. La razón principal para invitar a Navilete y Fucalos esta vez fue porque sus pasatiempos fueron dominados por el Palacio Woon. Como a uno le gusta ser árbitro y al otro le gusta ser anfitrión, harán lo que quieran e intentarán construir algunas relaciones, incluso si no pueden ser uno de los suyos o un enemigo. Hace un año y medio, ese momento fue de hecho culpa de Demon con Kering Douluo, pero Navilete y Fucalos no pudieron ser empujados al lado opuesto debido a esto. Especialmente Fucalos. Si fuera una batalla de legiones a gran escala, con ella aquí, básicamente no habría peleas. Esta vez, no hay problema en ganarse el favor de Navilete y Fucalos. ¿Qué hay de malo en respetar a los fuertes y adorar a los fuertes? Señora Ulyena, al ver la mirada confusa de Ulyena, Billete no pudo contenerse y gritó de nuevo. ¿Qué le pasa? ¿No fue invitada? ¿Por qué te quedaste atónito? Billete estaba llena de dudas, pero no pensó mucho en ello. Al escuchar la voz de Billete, Ulyena volvió a sus sentidos y tembló inconscientemente. Desde que Navilete reprimió a Judo Uluo con una mano la última vez, Ulyena le tenía sinceramente miedo a Avilete. Está bien, está bien. De repente, Ulyena pareció haber pensado en algo y rápidamente sacó dos invitaciones de la guía del alma de almacenamiento. Con solo mirar la superficie, esta invitación es extremadamente brillante bajo la luz del sol y la cubierta tiene incrustaciones de gemas. Incluso las palabras invitación están escritas en oro. Después de mirar algunas de las invitaciones por un tiempo, Ulyena se las entregó a Navilete y Fucalos respectivamente. Navilete, Lord Fucalos. Esta es la carta de invitación para las finales de la competencia elite de la Continental Advanced Soul Master Academy. Por favor, acéptela. Ya sabes, para Navilete y Fucalos, Usul Palace ha cambiado las posiciones de las finales. Originalmente, la ubicación de la final no debería ser en la ciudad de Wuhun. La ubicación específica será en la frontera entre los dos imperios, y el palacio Wuhun será el juez de justicia. Pero esta vez la ubicación de la final se fija en la ciudad de Wuhun. En el tiempo y espacio originales, debido a que Tan-san expuso su identidad, para interceptar a Tan-san, la posición final se colocó en la ciudad de Wuhun. Después de que Villete y Fucalos aceptaron la invitación, la miraron por un momento y luego la guardaron. Las habilidades superficiales de Wuhun Dian son bastante buenas. Está bien, definitivamente iremos a la cita a tiempo. En ese caso, no molestaré a los dos adultos, pequeña dama, y me despediré. Después de que Uliena se fue, Fucalos pareció haber pensado en algo. Se volvió hacia Navilete y le dijo, Señor Villete, parece que aún no hemos preguntado cuál es la recompensa, ¿verdad? Navilete se quedó atónita y lo pensó detenidamente. Realmente no preguntaron cuál era la recompensa. Uliena sólo dijo que la recompensa era muy rica y lo satisfaría. ¿Qué era específicamente? No lo dije. Si tan sólo fueran invitados como anfitriones y árbitros. Las recompensas normales suelen liquidarse en monedas de oro del alma. Después de un juego, no habrá muchas monedas de oro para el alma. Por supuesto, esto se debió a que a Villete y Fucalos no les faltaban monedas de oro para el alma, por lo que pensaron que había escasez de monedas de oro para el alma. Sé todo sobre el sistema de agua. No hay escasez de dinero en absoluto. No importa cuál sea la recompensa, trátelo como un viaje con fondos públicos. No sé cómo es la ciudad de Wuhun. Villete nunca ha estado en esta gran ciudad de maestros del alma. Todavía un poco curioso. Aquellos que pueden vivir en la ciudad de Wuhun son básicamente maestros del alma o descendientes de maestros del alma del Palacio Wuhun. Por eso se la llama la gran ciudad de los maestros del alma. La cantidad de maestros del alma en la ciudad de Wuhun puede ser mayor que la cantidad de maestros del alma en todo el continente de Wuhun. Además, la ciudad de Wuhun es la tierra santa para todos los maestros de almas civiles. Todos trabajarán duro para practicar para poder vivir aquí. Señor Navilete, la arena del espíritu de lucha está siendo renovada actualmente y no hay nada que hacer si regresa tan temprano. ¿Qué tal si primero damos un paseo por la ciudad? Dos personas no me preocupa la remuneración. Tengo que vivir mi vida. Solo busco problemas preocupándome por estas pequeñas cosas. Después de llegar a un acuerdo, las dos personas volvieron a tomarse de la mano y comenzaron a deambular por la ciudad de Tiandou. Faltaba aproximadamente media hora para que oscureciera y, en ese momento, la cantidad de personas en las calles de la ciudad de Tiandou aumentó. Como celebridades en Sulphiting Arena, Billete y Fucalos han estado en la ciudad de Tiandou durante aproximadamente dos años. Desde que estuvieron en Sulphiting Arena, casi todos los conocen. Por supuesto, todo el mundo lo sabe, pero nadie viene a molestar a esta pareja. Debido a que Billete y Fucalos son pareja, sus fans no solo no han disminuido, sino que se han vuelto más. Un partido en el cielo. Que Billete y Fucalos son una pareja perfecta. Sus temperamentos y apariencias son perfectos el uno para el otro. No solo eso, un anfitrión y un árbitro son un romance invisible. Incluso por Ewitte Lilioff de Valle y piensa que Billete y Fucalos son perfectos el uno para el otro y no diría nada parecido a separarlos. No importa cómo mire a Billete, creo que es extremadamente guapo. Anfitrión Fucalos, todo está bien, pero siento un poco de lástima por el niño, será mejor que hables del niño. Eso no es el caso. No tiene nada de malo, no importa cómo lo mires, todo se trata de tu espalda, pobre me a Billete, endurece, endurece tu puño. ¿Fucalos? Capítulo 184 Pena de muerte, toda pena de muerte. Billete giró levemente la cabeza y miró a Fucalos con cautela. Ella debería estar bien, ¿no es simplemente acostarse? ¿Es lo mismo que acostarse? ¿Qué importa? Te estoy demandando por difamación. Pena de muerte, todos. Gritó Fucalos en su corazón, pero en la superficie mantuvo la calma. Miembros de la familia, ¿quién sabe? Señor Billete, hay una frutería que es muy popular recientemente. ¿Qué tal si vamos a echar un vistazo? Está bien, está bien, no hay problema. Simplemente sintió un resentimiento extremadamente poderoso elevándose hacia el cielo. Por el bien de esta gente traidora, es mejor transferir este resentimiento lo antes posible. ¿Por qué a estos tramposos les encanta decir la verdad? Poco después, las dos personas llegaron a la frutería. Como dijo Fucalos, este lugar es bastante popular y lo visitan muchas parejas. Dos clientes, u, resulta que son el señor Billete y Fucalos del Sulficing Arena. Bienvenidos a la tienda, ustedes dos. Al escuchar los gritos del jefe, muchas parejas miraron. Él, todos miraron hacia la puerta. Navillete, una de las parejas estaba muy emocionada al ver a Navillete, especialmente el hombre, que se puso de pie. Navillete. Mientras gritaba, caminó rápidamente hacia Navillete y Fucalos. Tu, Billete se sorprendió. El joven frente a él le resultaba familiar. Debería haberlo visto antes. Es solo que no puedo recordarlo por un tiempo. U, al ver esto, la sonrisa en el rostro del joven se solidificó gradualmente y desapareció lentamente. Buen chico, ¿te has olvidado de él? Pensando en esta posibilidad, el joven se sintió extremadamente agraviado. No importa de dónde vaya, él es el centro de atención de la multitud, y casi nadie puede recordar su nombre y su espíritu marcial. Como resultado, la persona que lo golpeó y le enseñó en realidad olvidó su nombre. Eh, el joven exhaló lentamente, con los ojos llenos de tristeza, y dijo. Bueno, Billete, soy Yu Tianen. Tianen. Cuanto más hablaba, más emocionado se volvía Yu Tianen. Al principio pensé que sería la emoción y la alegría de conocer a conocidos. Inesperadamente, la otra parte olvidó su nombre, Fu. Billete, Fu Kalos. Cero, cero. En ese momento, Billete se dio cuenta de repente. Oh, resulta ser el señor Yu Tianen, mucho tiempo sin vernos, dijo Billete sin sonrojarse ni latir. No es que no recuerde a Yu Tianen, es solo que después de ver a Yu Tianen, no lo recordó por un tiempo. Las palabras cuánto tiempo sin verte hicieron que Yu Tianen volviera a romper la guardia. Son solo dos años, un mes y tres días. Ese Billete realmente se olvidó de él. En ese momento, Dugu Yan se acercó, naturalmente tomó la mano de Yu Tianen y le dijo a Billete. Nah Billete, por favor no te preocupes. Desde nuestra derrota esa vez, Tianen siempre te ha considerado un enemigo imaginario. No ha descansado bien durante más de dos años. Además de practicar todos los días, también practica el poder del alma o el control elemental. En este punto, Dugu Yan hizo una pausa, giró la cabeza y miró a Yu Tianen. Es solo que hoy se tomó el tiempo para salir a caminar conmigo. Billete, por favor dale un consejo. Siento que Tianen se está volviendo loco, respondió Billete sin esperar a que pensara. Yu Tianen fue el primero en decir. Yancy, realmente me entendiste mal. Debería decirse que todos ustedes me entendieron mal. No estoy loco, solo quiero seguir los pasos de Billete. Puede que no puedas lograr nada si trabajas duro, pero si no trabajas duro, definitivamente no hay esperanza. Solo quiero probar mi límite y cuán fuerte es mi coraje. En la batalla, Yu Tianen nunca había pensado que el poder elemental puro podría ser tan poderoso. Especialmente en términos de control de elementos, nunca ha visto a nadie más poderosa que Navillete. Por eso hizo algo que iba en contra de las reglas de sus antepasados. El espíritu del dragón tiranosaurio eléctrico azul requiere absorber al menos un anillo espiritual de bestia espiritual sub dragón para poder practicar la técnica secreta de transformación del dragón. Esta es también la razón por la que el alma marcial del Blue Electric Tyrannosaurus es tan poderosa. Sin embargo, debido a su anhelo de poder elemental puro, el cuarto anillo del alma de Yu Tianen no absorbió el anillo del alma del sub dragón de acuerdo con los requisitos del clan. En cambio, encontré una poderosa bestia alma con atributos de trueno. Por eso, su padre incluso le dio una paliza. Si su abuelo Yu Yuanzhen no lo hubiera detenido, podría haber perdido a todos, ¿por qué hiciste esto? Preguntó Yu Yuanzhen inexpresivamente en ese momento. Yu Tianen nunca ha olvidado este asunto. Abuelo, primero están los truenos y los relámpagos, y luego está el dragón. Has practicado lo último, quiero probarlo primero. Espíritu del dragón tiranosaurio del rayo azul. Incluso si hubiera personas que tomaran este camino al principio, nadie dominaría el trueno, sino que simplemente liberaría las habilidades del alma, si pudiera lograr el control elemental de billete, sería difícil para Yu Tianen imaginar lo que significaría. Sería como controlar el trueno. ¿Qué poderoso sería? Solo quería intentarlo, ¿y si realmente lo lograba? Déjalo intentar, al final, bajo la mirada inquebrantable de Yu Tianen, Yu Yuanzhen estuvo de acuerdo con esta declaración ridícula. Padre. Este niño Tianen no cambiará a menos que realmente lo mates a golpes. Punto 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 la escena regresó a la frutería. Las comisuras de los ojos de billete se movieron. Yu Tianen cree que su control sobre los elementos es el resultado del trabajo duro. Esto es algo con lo que nacemos y no tiene nada que ver con el trabajo duro. Por supuesto, si Yu Tianen realmente puede cultivar su control sobre el atributo del trueno hasta el punto de poder controlar el elemento agua, entonces incluso los logros más bajos de Yu Tianen serán inconmensurables. Incluso si es solo la mitad, o incluso menos, no debería haber ningún problema en convertirse en Doulu o Thundergob. Billete levantó su mano derecha, le dio unas palmaditas en el hombro a Yu Tianen y dijo, Señor Yu Tianen, no hay ningún problema con su camino. Pero este camino está lleno de espinas y es posible que ni siquiera pueda alcanzar su meta. Si trabajas duro toda tu vida. Eso es lo que me imaginé. Después de escuchar esto, Yu Tianen se sorprendió y bloqueó selectivamente la segunda oración de Navilete. No hay problema. De hecho no hay problema con este camino. Gracias, Billete. Practicaré este camino con más firmeza. Le pedí a Navilete que me ayudara a persuadirlo, pero Navilete no solo no logró persuadirlo, sino que echó más leña al fuego. Yu Tianen cayó más profundamente. Dándole a Navilete una mirada en blanco, Duguían. Capítulo 185 Los fantasmas de la secta glaseada de los Siete Tesoros están preocupados. El asunto de Yu Tianen fue solo un pequeño episodio. Después de charlar con Navilete unas palabras más, se fue con Duguían. No hay ningún camino equivocado, pero si podemos ir por el camino correcto es una cuestión, murmuró Billete y dejó el asunto atrás. Lo que le pasó a Yu Tianen no tuvo nada que ver con él. Jefe, dos porciones de fruta. Después de escuchar esto, el dueño de la tienda volvió en sí. Antes estaba un poco confundido y no entendía de qué estaban hablando Billete y Yu Tianen. Sin embargo, se dio cuenta de que el joven de la secta dragón tirando del rayo azul tenía un respeto considerable por Billete. Inesperadamente, este árbitro del campo del espíritu de lucha en realidad tiene una relación interpersonal así. Es digno de ser el juez supremo. Está bien, señor Billete, dijo rápidamente el dueño de la tienda, llamó al camarero y fue él mismo a la cocina. Billete y Fucalos también encontraron un lugar para sentarse. La mayoría de las personas alrededor eran parejas. Aunque sentían más curiosidad por Billete y Fucalos, rápidamente apartaron la mirada. ¿Cómo puedes mirarlo, ella, cuando estás en una cita? Señor Billete, ¿cree que el señor Yu Tianen podrá tener éxito? Dijo Fucalos en voz baja después de sentarse. No importa si el señor Yu Tianen puede tener éxito o no. Billete agitó la mano, miró a Fucalos y dijo débilmente. Creo que el pequeño pastel de esta noche será más interesante que este tema. Después de escuchar esto, Fucalos se sobresaltó un poco, luego su rostro se puso rojo, bajó la cabeza y miró de reojo, mirando a Navillete con cierta vergüenza. Este chico, aparte de competiciones, ahora solo sabe de tartas pequeñas, ¿no? No existe una ley celestial en el continente de Ulvo, y mucho menos la maldición impuesta por mi ley celestial. ¿Por qué está tan desgastado? Pequeño pastel, Billete, chico. En este momento, Fucalos ni siquiera usó honoríficos y miró a Billete con saña. A ella realmente le gusta esto, pero las chicas son tímidas y tímidas. P.F.F.T., lo siento, no quería reírme. Billete atarició suavemente su cabeza blanca y sonrió. Shifu, Fucalos es muy interesante. En ese momento, dos figuras entraron a la frutería. Mientras caminaban, una de ellas seguía hablando. Zucking, papá en realidad nos llamó niños de la calle, eso es demasiado. Dijo la niña con una expresión de vergüenza en su rostro y algo de enojo. Ron-Rom, el líder de la secta está hablando de ti, no de nosotros, dijo sin expresión alguna, con una expresión muy seria en su rostro. ¿Qué? Eres mi guardián. Cuando habla de mí, ¿no está hablando de nosotros? Soy un niño de la calle, y tú también. Ning-Rongron se cruzó de brazos y dijo con firmeza. Zuzuki y ella eran inseparables. Ella era una niña de la calle, así que Zuzuki era igual. Después de dejar la Academia Shrek, Ning-Rongron y Zuzuki regresaron a la secta glaseada Kibao. Debido al incidente de Zuzuki, Ning-Rongron estuvo encarcelada durante varios meses. Después de salir de la sala de reclusión, no ha estado haciendo nada hasta ahora. O deja que Zuzuki vaya de compras con ella o juega una mala pasada a los discípulos de la secta. Ella sigue siendo la pequeña bruja que alguna vez fue, sin ningún cambio. Debido a lo que sucedió con Billete, Fucalos y el titulado Douluo del Salón de los Espíritus, Ning-Fengzi ya estaba muy preocupado y Ning-Rongron era muy travieso. De vez en cuando hay discípulos quejándose. Ning-Fengzi no pudo contenerse más y le dijo a Ning-Rongron. ¿Qué clase de joven pareces, una niña de la calle viva? Debido a estas palabras, Ning-Rongron estaba tan enojada que llevó a Zuzuki a la ciudad de Tiandou. No había lugar para ella en esa casa. Zuzuki se cruzó de brazos y miró ligeramente de reojo, mirando a Ning-Rongron con calma. Los dos se miraron durante casi 15 segundos. Al final, Ning-Rongron fue derrotado. Zuzuki, ¿por qué no buscamos una academia para ir a la escuela? Entonces la Oden no se enojará si no puede verme, dijo Ning-Rongron tentativamente. Ella y Zuzuki tienen ahora 14 años, dos completos. Años. No fui a la escuela por más de un año. Ning-Fengzi podía soportar decir Gieliusi hasta ahora, y ya era un padre muy amable. ¿Cómo puedes hacerlo si no estudias desde pequeño? Por supuesto, dadas las condiciones de la secta glaseada Kibao, Ning-Rongron y Zuzuki no necesitan ir a la academia para estudiar, siempre que estén dispuestos, el conocimiento del maestro del alma que aprenden en la secta es muchas veces mejor que el que tienen. Aprenden en la academia. Sin embargo, dentro de la secta glaseada Kibao, Ning-Rongron estaba dispuesta a escuchar lo que dijeron Ning-Fengzi y Chen-Shin. Básicamente se negó a escuchar lo que dijo Gurron a menos que lo explicaran. Los demás no tenían nada que ver con ella como la dama mayor. Después de todo, Chen-Shin y Gurron la adoraban. Ni siquiera se atrevían a mostrar sus rostros, por temor a que alguien apareciera en la habitación mientras dormían. En mi impresión, B. El maestro de secta te ha hablado 76 veces sobre estudiar en la academia real Tiandou, pero no has estado de acuerdo, dijo Zuzuki sin cambiar su expresión, con una pizca de desprecio y una sonrisa. Sus ojos. Básicamente, Ning-Fengzi le diría esto a Ning-Rongron cada tres días. Sin embargo, Ning-Rongron lo ignoró todo, entrando y saliendo por un oído sin prestar atención. No es que no sepas quiénes son esos estudiantes de la academia real Tiandou. Estudiar con ellos es pura tortura. Todos son incompetentes y arrogantes. Es como el jefe del cielo. Al igual que su segundo hijo. Ning-Rongron agitó la mano y dijo sin rodeos. Sin mencionar decir esto a sus espaldas, también se atrevió a decirlo frente a esas personas. Esta es la confianza de la dama mayor de la secta glaseada Kibao. De repente, Ning-Rongron pareció ver algo, todo su cuerpo se sorprendió y su expresión instantáneamente se volvió un poco extraña. Cuando sus ojos se encontraron, el rostro de Ning-Rongron instantáneamente se puso rojo y las comisuras de sus ojos se movieron. ¿Por qué conociste a un conocido? Deben haber escuchado lo que dijiste antes. ¡Qué vergüenza! A Ning-Rongron no le importaban en absoluto las personas que no conocía. Pero ella no sólo conocía a este hombre, sino que él estaba bastante familiarizado con él. Es muy caballero y nunca usa malas palabras. ¿Qué dijo Ning-Rongron hace un momento? Puta callejera, la Oden. Y pensando en esto, Ning-Rongron deseó poder meterse en una areta en el suelo y no volver a salir nunca más. Su imagen de una dama y una princesita debe haberse derrumbado instantáneamente en su corazón. Odioso. Paso fuerte, Billete simplemente movió los ojos. Sabía que Ning-Rongron era muy duro, pero nunca lo había visto con sus propios ojos. Nunca esperó que Ning-Fengzi se convirtiera en la Oden aquí, y Ning-Fengzi también la llamaría niña de la calle. Para alguien como Ning-Fengzi, que parece elegante y tranquilo y ama mucho a Ning-Rongron, no puede evitar decir algunas palabras sobre Ning-Rongron. Parece que ella es realmente la preocupación por ver fantasmas del Kibao. Secta vidriada. Hola. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 186 La forma real de comer pasteles pequeños. Hola, señora Ning-Rongron, señora Zuzukin, dijo Gavilete sin cambiar su expresión. Como si nada hubiera pasado en este momento, la expresión de Fucalos era igualmente extraña. Miró a Ning-Rongron y luego a Zuzukin. Estas dos personas realmente tienen el temperamento de un niño de la calle. Ning-Rongron estaba un poco avergonzada. Si no hubiera estado usando zapatos, podría haber excavado tres habitaciones y una sala de estar del suelo. Hola, Billete y Fucalos. Después de un rato, Ning-Rongron y Zuzukin se sentaron frente a Billete y Fucalos. En ese momento, las dos chicas se veían un poco extrañas y estaban realmente avergonzadas. Después de un largo rato, Ning-Rongron tomó la iniciativa y dijo, Billete, ¿qué está pasando en tu campo de espíritu de lucha recientemente? ¿Por qué ha estado cerrado durante tanto tiempo? Después de escuchar esto, la expresión de Billete se volvió un poco extraña y se quedó sin palabras. Miró a Ning-Rongron. El motivo del cierre del Zuzukin Arena debería ser conocido por todos en la ciudad de Tiandou, ¿verdad? Ning-Rongron permaneció en la secta glaseada Kibao durante mucho tiempo. No presté atención a la situación en la ciudad de Tiandou durante mucho tiempo, así que no lo sabía. En unos meses, comenzarán las clasificatorias para la competencia de élite de la Academia Continental Advanced Soul Master. La sede del Imperio Tiandou es el Tiandou de Azul Arena. Actualmente está cerrado para cambiar los edificios. Patrón, explicó Billete. Pequeño. Tal vez, como dijo Ning-Fengzi, Ning-Rongron era solo un niño de la calle. Había estado deambulando por la ciudad de Tiandou durante mucho tiempo sin siquiera saberlo. La competencia de élite de la Academia Continental Advanced Soul Master, Ning-Rongron quedó atónita por un momento, sus hermosos ojos se llenaron de confusión, sus ojos se iluminaron. Había oído hablar de este concurso, al que asistían jóvenes talentos menores de 25 años. La forma de participar también es muy sencilla y es necesario cumplir tres condiciones. En primer lugar, debe ser una Academia de Maestros de Almas Señor registrada y certificada con éxito en el Imperio para ser elegible para participar. En segundo lugar, la edad de los concursantes deberá ser menor de 25 años. Finalmente, el número de integrantes registrados de un equipo, incluidos el Capitán y el Capitán adjunto, no deberá ser inferior a 7. 7 personas es el estándar mínimo. Las 7 personas adicionales se consideran suplentes. Zuzukin, como ex familia de Mizzu, también conocía esta competencia. Sin embargo, ella no habló. La competencia de élite de la Academia de Maestros del Alma avanzada en todo el continente se ha celebrado muchas veces, y el Imperio Starluo ganó el campeonato una vez. El Imperio Tiandou nunca ha ganado un campeonato. Casi todos los campeonatos los ganó el Palacio Woon. Bueno, Billete, si quieres participar en esta competencia, tienes que unirte a cierta Academia de Maestros del Alma de alto nivel para ser elegible. Preguntó Ningrongron tentativamente. Un evento tan grandioso debe ser muy animado. Sí. Billete asintió. De repente, pareció haber pensado en algo y agregó. Por supuesto, si obtienes la aprobación especial de la familia real, no podrás participar en la llamada competencia de élite de la Academia Avanzada de Maestros del Alma de todo el continente. No es más que una fuerza tripartita haciendo gala de músculos y puños. La generación más joven representa el futuro. Por supuesto, también ofrece a los jóvenes maestros del sur un escenario para mostrarse. Muchos maestros del alma civiles no tienen poder ni antecedentes detrás de ellos. ¿A dónde irán después de graduarse? O quédese en la Academia y enseñe, o aventúrese solo en el continente de Urú. Por supuesto, unirse a una gran fuerza también es un aír. Primero, demuestra tu valía. Esta es también la razón por la que la competencia elite de Continental Advanced Soul Master Academy es tan popular. La gente común mira la diversión, mientras que los nobles miran a las personas que pueden invertir. Eso es todo. Ningrongron asintió pensativamente. Originalmente quería encontrar una universidad para jugar y dejarme un fancy por un tiempo. Este juego era justo lo que ella quería. Parece que realmente necesito encontrar una universidad para estudiar. Si es un poco más tarde, no tendré ninguna oportunidad, pensó Ningrongron para sí mismo. Billete, zucalos, luego Zukin y yo no los molestaremos. Adiós, Ningrongron agitó las manos y dijo con una sonrisa. Adiós, señoras. Después de que las dos chicas salieron de la frutería, Ningrongron miró a Zuzukin, que estaba en silencio. Zukin, ¿quieres participar en la competencia de elite de la Academia Continental Advanced Soul Master? Preguntó Ningrongron tentativamente. No necesitaba preocuparse por las opiniones de otras personas, pero ella y Zuzukin eran buenos amigos, por lo que todavía quería hacerlo. Pedir la opinión de los demás. Si Zuzukin no quisiera, no tendría sentido participar solo. Puedes irte si quieres Zuzukin miró a Ningrongron. Ella ya había visto todo, la expresión lastimera de Ningrongron era demasiado engañosa. Está bien. Demos un paseo. Cuando entré a la ciudad de Tiandou, vi el anuncio de inscripción de Lamba College. Vayamos a Lamba College a echar un vistazo primero. Pero estaba disfrazado de que realmente no quería ir, pasó el tiempo, y Billete y Fucalos regresaron al dormitorio de Tiandou Beate Spirit Arena alrededor de las 10 de la noche. Cuando abrí la puerta, el cielo todavía estaba lleno de burbujas y florecieron varias flores condensadas por elementos de agua. Aunque solo están condensados a partir de elementos agua y no tienen vida real, aún florecen, como flores reales que florecen y caen. Para poder jugar con agua así, solo Billete y Fucalos en todo el continente de Uruo pueden hacerlo. En cuanto al rey dragón plateado, ella tampoco es débil en el dominio de los elementos, pero no puede ser más poderosa que Nabilete y Fucalos en el control del elemento agua. Ningún elemento está equilibrado, lo que no significa que pueda alcanzar la cima. Por supuesto, ella es el pináculo del poder elemental en el mundo de Uruo. Después de todo, él es el clon de la mitad del poder elemental del dios dragón de la creación. —Fucalos, ¿qué tipo de pastel quieres comer esta noche? —dijo Billete sin sonrojarse. Al principio, podría haberse sentido un poco avergonzada. Con el paso del tiempo, empezó a sentir que no había nada de qué avergonzarse. Aunque lo había experimentado muchas veces, después de escuchar esto, Fucalos todavía se puso rojo y miró a Nabilete con cierta vergüenza. Apretó los dientes, apretó ligeramente su puño rosado, como si hubiera tomado una decisión, y dijo. Con sabor a fresa, nunca antes había comido un pastel con este sabor. Después de escuchar esto, Billete asintió y luego se volvió. Se dio la vuelta, abrió la puerta y salió del dormitorio. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Fucalos parecía confundido, ¿qué está pasando? Entonces Billete, ¿de verdad va a preparar una tarta con sabor a fresa? El tiempo pasó minuto a minuto, casi media hora después, el brazalete en la muñeta de Fucalos brilló levemente y una luz rosa brilló. La figura de Billete apareció frente a ella como si hubiera atravesado el tiempo y el espacio. Al mirar lo que Billete tenía en su mano, Fucalos se conmovió un poco al principio, hasta que... Capítulo 187 La arrogancia del joven maestro de una gran familia. Señorita, la información más reciente. Nabilet y Fucalos aceptaron la invitación del Palacio Woon y servirán como árbitros y anfitriones de las finales de la competencia elite del Continental. Academia avanzada de maestros del alma. Shailon parecía un poco extraña y dijo mientras estaba de pie junto a Tian Renxue. Estaba demasiado familiarizado con la fuerza de Billete y Fucalos. Estas dos personas son todas muy cultas, pero no tienen relaciones interpersonales. Solo hay un hobby, que es servir de árbitro y anfitrión del juego. Parece razonable que un hombre tan fuerte tenga algunos pasatiempos. No se trata de asesinatos e incendios provocados, ni de causar daño al mundo. Simplemente le gusta competir. Oh. Después de escuchar esto, los ojos de Tian Renxue se movieron, sus cejas se arquearon y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Tampoco esperaba que Woon Tian cediera ante él y lo invitara a albergar la final. Debes saber que el organizador de la competencia de la Academia de Maestros de Almas de él y trate continente es el Palacio Woon. ¿Habrá escasez de anfitriones y árbitros? Para cualquier contraservir como árbitro, es un gran honor para los contendientes. Esa mujer tiene algo de cerebro, murmuró Tian Renxue, y la expresión de su rostro volvió gradualmente a la normalidad. En cuanto a Shailon y Shansue, que estaban a un lado, miraron hacia el techo, fingiendo no escuchar. La invitación del Palacio Woon era una invitación, pero nadie esperaba que la otra parte realmente aceptara la invitación. Con tanta fuerza en Sulfitin Arena, la gente todavía está interesada en Sulfitin. Antes, pensábamos demasiado. Tian Renxue agitó la mano, indicando a Shailon y Thornblot que dieran un paso atrás, y quería pensar detenidamente. ¿Por qué esta invitación no sirve como prueba? El campo de la lucha de alma sólo está interesado en luchar contra las almas, independientemente de su fuerza. Con tal fuerza, incluso si tiene gente más poderosa, ¿qué puede hacer? Mientras la gente tenga un tercio de acre de tierra, no tomes la iniciativa de provocarlos y todo estará bien. Billete, fucalos, os encuentro cada vez más interesantes. Tian Renxue sonrió levemente, como cien flores en flor. Ni siquiera su abuelo estaría en ese estado de ánimo. La escena cambió, dentro de la secta glaseada Kibao. Un emperador del alma que vestía un uniforme sigiloso negro se paró respetuosamente frente a Ning Fengzi, como si estuviera informando algo. En sus ojos se podía ver levemente un atisbo de felicidad, pero rápidamente lo contuvo. ¿Quién es Ning Fengzi? Sus poderes de observación eran extraordinarios, por lo que naturalmente era consciente de ello, pero no dijo nada más. Ron Ron conoció a esas dos personas y luego llevó a Zuzukin, la niña, a la Academia Lamba para registrarse, bueno, Ning Fengzi asintió, indicando que entendía, y le pidió al emperador del alma que se hiciera a un lado para por el momento, y luego se sentó en su trono como líder de la secta. La Academia Lamba, la Academia inaugurada por la hija ilegítima del dragón tirano del rayo azul segundo, tiene una base firme en la ciudad de Tiandou gracias al apoyo de Yuluomian la fuerza, las calificaciones y la enseñanza de los profesores de la Academia. No es tan buena como la Academia Real Tiandou, todavía se considera que está en el medio de la Academia Avanzada de Maestros del Alma. ¿Qué pasaría si, oye, Ning Fengzi, Ning Fengzi, qué estás pensando y planeando? Ning Fengzi negó con la cabeza. Después de quejarse a sí mismo, inconscientemente entró en este tipo de pensamiento y no se le puede culpar por esto. Es bueno si Ron Ron no causa problemas en la secta y va a estudiar. Dejémoslo como está. Al final, Ning Fengzi no siguió pensando si Ning Ron Ron debería ir a la Academia Lamba, pero estaba pensando en un escándalo. La decana de la Academia Lamba es la hija ilegítima de Yuluomian, el segundo líder de la secta dragón tirano del rayo azul. Al mismo tiempo, también es el Cuerno Asesino, uno del Triángulo de Hierro Dorado. La habilidad de fusión del Espíritu de la Trinidad todavía era muy famosa en el continente de Ulu en aquel entonces. Sin embargo, muchos maestros del alma ordinarios no conocen sus identidades. Flying Horn Flanders es sólo un civil y no tiene nada que decir. Liu Gerlund, el Cuerno de la Matanza, y Yush Yaghan, el Rincón de la Sabiduría, son primos. Cuando se conocieron, Liu Gerlund no conocía la identidad de Yush Yaghan. En cuanto a si Yush Yaghan conocía la identidad de Liu Gerlund, no está clara. Después de que el alma marcial de Yush Yaghan mutó, se escapó de su familia con la arrogancia de un joven maestro de una gran familia y una familia poderosa sólo porque no podía soportar la mirada de su gente. Este asunto no es un secreto dentro de la secta Shang San. Las tres sectas superiores alguna vez estuvieron unidas, y Yush Yaghan también era el hijo de Yuyu Anzen, el líder de la secta dragón tirando del rayo azul. Cuando su espíritu marcial despertaba, muchas personas naturalmente prestaban atención. Especialmente la secta Othian y la secta glaseada Kibao. Hay dos razones por las que Yush Yaghan puede ingresar al continente Douluo, una es por Vividon y la otra es porque cuenta con el apoyo de la secta. Piénselo detenidamente, excepto por la identidad de Yush Yaghan, que puede usarse, no me atrevo a elogiarlo por nada más. El cuerno asesino y el cuerno volador ya habían surgido en ese momento, pero Yush Yaghan no. Ayúdalos a conectar los puntos para que puedan tener más oportunidades. Un buen futuro. Si este tipo no fuera tan arrogante y egoísta, las bromas no habrían sucedido más tarde. Liu Erlon también es una mujer pobre. Fue abandonada por su marido el día de su boda, dejándola sola para soportar el desprecio. No, cuanto más lo pienso, más siento que no es bueno que Rondron se una a Lamba. Academia. Escuché que Liu Erlon está en modo emo todo el día y tiene un resfriado si está infectado, pensando en esto, dijo Ming. Ming. Fengzi casi no podía quedarse quieto. Después de pensar durante mucho tiempo, finalmente decidió observarlo un rato antes de hablar. Ming Rondron finalmente abandonó la secta. Si no engaña a los discípulos de la secta, no la podrán invitar a regresar fácilmente. Fengzi, escuché que Rondron está estudiando en la ciudad de Tiandou. En este momento, una figura voló directamente al salón principal desde fuera del salón con una espada voladora. El sonido llega primero antes de que lleguen los demás. Al escuchar esto, Ming. Fengzi se levantó rápidamente y dijo. Tío Hian. Sí, la persona que vino no era otra que Sword Douluo Chen Xin. Lo que lo hizo sentir extraño fue que los discípulos de la secta estaban extremadamente felices hoy. No lo sabrían a menos que preguntaran, Chen Xin descubrió. Ming Rondron fue a la escuela. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Espera, parece entender por qué estos discípulos de la secta están felices. Tío Hian, Rondron fue a la ciudad de Tiandou a estudiar. Ning Fengzi dijo la verdad y no tenía nada que ocultar. Fengzi, no estoy hablando de ti. Aunque Rondron es un poco traviesa, no la despedirás directamente, ¿verdad? Después de escuchar esto, Ning Fengzi quedó un poco atónito, con una expresión de confusión en su rostro. ¿Pensaría Chen Xin que fue él quien envió a Ning Rondron a la Academia Lamba? Incluso si envía a Ning Rondron a estudiar, enviará a Ning Rondron a la Academia Real Tiandou. No importa si no aprende nada. Será bueno para el futuro de Ning Rondron tener más contacto con los hijos de algunos grandes nobles. Tío Hian, esta vez realmente me has hecho daño. ¿Rondron fue sola a la Academia Lamba? Capítulo 188 Tanshan, Academia Kangui Al ver la expresión de agravio de Ning Fengzi, los ojos de Chen Xin se movieron y de repente se dio cuenta. Esta vez, tal vez realmente hizo daño a Ning Fengzi. Academia Lamba, bueno, Fengzi, es bueno que Rondron quiera estudiar. No importa qué Academia, demuestra que ha crecido. Chen Xin le dio unas palmaritas torpes en el hombro a Ning Fengzi. Ning Fengzi giró ligeramente la cabeza y miró a Chen Xin, sintiéndose impotente. Si Chen Xin y Gurong no hubieran usado a Ning Rondron de esta manera, Ning Rondron no se habría convertido en un fantasma de la secta. Oye Tilde Ning Fengzi suspiró para sus adentros y miró hacia el techo. Por un momento, no supo qué decir. Ning Rondron y Zuzuki no son las únicas personas que se unen a la Academia. También hay un protagonista masculino original olvidado. Tan Jin, ni siquiera pienses en el puesto de capitán. Incluso si vas con el maestro Xin Yan, él no me dejará cederle el puesto de capitán. Tan Jin es el seudónimo de Tan San en este momento. Con la guía de Tan Aoy la ayuda del hueso del alma de cien mil años del emperador azul plata, logró alcanzar el nivel 40 y, con la ayuda del emperador azul plata, despertó el linaje del emperador azul plata. La apariencia actual de Tan San ha cambiado drásticamente. Si no dijera que era Tan San, nadie podría descubrir que era simplemente el joven moreno que alguna vez fue. Esto es normal. Cuando Tan San era niño, no tenía suficiente para comer ni ropa para mantenerse caliente, y tenía que trabajar con la estufa todos los días, por lo que era extraño que no fuera negro. Ahora que ha despertado el linaje del emperador plata azul, su apariencia es más justa y suave, con un temperamento algo gentil y elegante. Lo que más sorprendió a Tan San no fue el linaje del emperador plata azul, ni el hueso del alma del emperador plata azul de cien mil años, ni su volverse más guapo. Pero cuando despertó su espíritu marcial por segunda vez, su cuerpo se recuperó milagrosamente. Este descubrimiento hizo que Tan San rompiera a llorar en el acto. Este príncipe azul plateado es tan amable y filial. Sí, sin siquiera pensarlo, absorbió el hueso del alma del emperador plata azul en el acto. Esto ya no puede describirse como filial. Xiao San, esta vez en la competencia de élite de la Academia Continental Advanced Soul Master, el Palacio Wugun entregó tres huesos de alma que tienen más de 10,000 años como recompensa. Tan Ao no sabía de dónde sacó la noticia y se enfrentó a Tan San. Dicho. Todavía quedan tres piezas de huesos de alma de 10.000 años. Ahora que Tan San ha cambiado su apariencia, mientras él mismo no esté expuesto, ningún viejo amigo del pasado podrá descubrir que él es Tan San. Papá, quiero unirme. Está bien. No es que Tan Ao no haya hecho nada. Aunque ahora está borrado, todavía tiene un hermano mayor. Esta vez, a diferencia del trabajo original, Tan Ao tomó la iniciativa de reunirse con Tan Xiao, devolverle dos piezas de los huesos del alma heredados de la secta y le pidió a Tan Xiao que protegiera en secreto a Tan San. Después de saber que Tan San era hijo de Ajin y ya tenía talento, Tan Xiao estuvo de acuerdo sin siquiera pensarlo. Además, Tan Ao es su hermano biológico, y ahora es así, volvamos al tema. Tan San inexplicablemente se unió a la Academia Kamui en el trabajo original, la única que fue aniquilada por él. Tan San en este mundo no le guarda rencor a la Academia Kamui. Incluso se puede decir que no está familiarizado con ella en absoluto. Tan San es ahora un hombre fuerte en el nivel de la secta del alma. Después de llegar a la Academia Kamui, se convirtió en el estudiante con el mayor poder del alma en la Academia Kamui. Por lo tanto, se convirtió en, un miembro sustituto del equipo Kamui. Esto dejó desconcertado a Tan San Bai. Llegó tarde, pero el nivel de poder de su alma y su fuerza de duelo fueron los más fuertes entre los estudiantes de la Academia Kamui. Sin mencionar convertirte en capitán, como puede ser también vicecapitano miembro regular del equipo, ¿verdad? ¿Por qué es suplente? ¿Cómo supo que la Academia Kamui de este año era un caballo oscuro, un caballo oscuro que sorprendió a innumerables personas? Habilidad de fusión de habilidades del alma 7 en 1. Aunque no es una habilidad mágica como la habilidad de fusión del alma marcial. Sin embargo, estas habilidades de fusión de habilidades del alma 7 en 1 tampoco son algo que las sectas del alma o incluso los reyes del alma ordinarios puedan manejar. Debido a que es sólo una habilidad del alma, cuando liberan esta habilidad de fusión de habilidades del alma, no hay tiempo de recuperación como la habilidad de fusión de almas marciales. Esta fue también la razón por la cual Tan San, que era el más fuerte en un duelo, era sólo un sustituto. En ese momento, un anciano de aspecto muy frío se acercó con la cabeza en alto. Todos todavía estaban un poco ruidosos, pero de repente se quedó en silencio. Maestro, maestro, maestro Shinian, la persona que vino no era otra que Shinian. Aunque tenía el pelo gris, sus ojos eran tan agudos como los de un águila. Shinian. Frente a los saludos de los estudiantes, Shinian no prestó atención, pero miró a Tan San. Tan Yin, eres el estudiante más talentoso de la academia, pero, hay algunas cosas que no puedes hacer. En cuanto al motivo, lo sabrás durante la competencia. Ahora, entrena duro, participar en la competencia, o abandonar el equipo sólo una secta del alma, ni más ni menos, nada frente a la técnica de fusión de habilidades del alma 7 en 1. Las desagradables palabras de Shinian hicieron que Tan San se sintiera muy incómodo. Realmente quería saber por qué. Apretando los dientes, Tan San dijo. Maestro Shinian, lo entiendo y practicaré mucho. Pero, ¿puede decirme la razón? También soy un hombre fuerte en el nivel de la secta del alma, y la mayoría de ellos lo son. Es un máster, sin mencionar 1 contra 2, incluso contra 5, no tengo miedo. Con tanta fuerza, ¿por qué no puedo convertirme en un miembro formal del equipo? Después de escuchar esto, Shinian miró a Tan San. El pequeño es realmente un buen talento. Si se hubiera unido a otras universidades, podrían haberse convertido en los objetivos de caza de su época. Cazar genios es lo que más le gusta a Shinian. Pero este es uno de los nuestros, sígueme, al final, Shinian asintió, saludó a Tan San y luego se hizo a un lado. Tan San no tuvo miedo y lo siguió directamente. Cuando todos vieron a Shinian irse con Tan San, comenzaron a discutir en voz baja. Este Tan Jin realmente piensa que es una persona, ¿qué tal 1 contra 2, 1 contra 5, eh, y si él puede hacerlo? Si atacamos juntos, ni siquiera el maestro en ese momento puede hacerlo. No dejes que el maestro escuche lo que dijiste. Shinian no sabía que las 7 shuras en las que había trabajado tan duro. Para recoger vinieron a él como sus sucesores, cultíbelos y acéptelos como discípulos. Como resultado, los huesos del alma se tocan. Sus discípulos directos en realidad querían robarle el hueso del alma de la cabeza, especialmente el capitán del equipo Kangui. Después de un rato, Tan San siguió a Shinian a un denso bosque desierto. Miró a su alrededor y luego le dijo a Tan San, los 7 son todos mis discípulos. Tan San. ¿Casa relacionada? Él, Tan San, era el que más odiaba los hogares Wangxi. Pero no, es por eso que se convierten en miembros oficiales del equipo. Capítulo 189 El agua que bebes es tan particular. Tan San frunció el ceño, con los ojos llenos de dudas. Cuando supo que estas 7 personas eran todas discípulos en ese momento, entendió por qué eran miembros oficiales del equipo. En esta competencia de élite de la Academia de Maestros de Almas en todo el continente, el equipo de la Academia Kangui estaba dirigido por Shinian. Los miembros oficiales del equipo y los capitanes también se organizan a lo largo de los años. Como todos estos eran sus discípulos, no había nada malo en su arreglo. Aunque Tan San no estaba contento con su relación, no podía decir mucho. Sin embargo, Shinian de repente dijo que no era por esta razón, lo que confundió a Tan San. Si esta no es la razón, ¿qué otra podría ser? Con sus años de experiencia, podía entender aproximadamente lo que Tan San estaba pensando con solo mirar a Tan San dos veces. No solo es un alma santa fuerte, sino también un tipo espiritual muy raro, y su percepción es extremadamente poderosa. Después de todo, Tan San era un genio en la Academia, no un extraño, así que Nian finalmente decidió revelarle algo de información. Si fuera un extraño, con tanto talento y fuerza, habría podido liberar a Tan Meng hace mucho tiempo. Cazar genios es lo que más le gusta hacer. ¿Y qué si eres un genio? Un genio que no ha crecido es solo un debilucho. Tan Jin, este no es mi alarde. Los siete poseen una habilidad de fusión extremadamente poderosa. En cuanto a qué es, no es necesario que lo sepas por el momento. En esta competencia de élite de la Academia de Maestros de Almas Avanzadas en todo el continente, mi objetivo es ganar el campeonato. Después de decir esto, Shin Nian miró a Tan San con indiferencia, se dio la vuelta y se fue. Sin importarle un comino, Tan San tuvo la oportunidad de seguir preguntando. Después de escuchar esto, Tan San quedó sorprendido y un poco aturdido. ¿Habilidades de fusión? Lo primero que pensó fue en las habilidades de fusión del alma marcial. Sin embargo, nunca se ha oído hablar de la habilidad de fusión de alma marcial siete en uno, y mucho menos se la ha visto. Tan San no estaba muy familiarizado con el conocimiento de las habilidades de fusión, era bastante desconocido. En el pasado, escuché a Yushia Ogan hablar sobre las artes marciales del tigre blanco de ojos malvados y el gato fantasma, y debería ser posible desarrollar habilidades de fusión de almas marciales. En otras palabras, Tan San era joven y no conocía la situación en el Imperio Xinguo. De lo contrario, Yushia Ogan no lo habría engañado. ¿Qué significa poder desarrollar habilidades de fusión de almas marciales? Como hijo del líder de la secta dragón tirando del rayo azul y anciano honorario del Palacio Woon. Incluso si nunca ha estado en el Imperio Starlu, ¿no sabría sobre la familia real Starlu y la familia Azu? No pareces alguien que pueda mentir. Tan San recordó las características de los espíritus marciales de esas siete personas. Independientemente de si eran hombres o mujeres, independientemente de su fuerza, todos tenían una característica común, y esa. Eran espíritus marciales. Aunque sus espíritus marciales se ven diferentes, todos sus espíritus marciales son espíritus marciales tipo gema. Los espíritus marciales tipo gema son el tipo más peculiar. Este tipo de espíritu marcial se diferencia de muchos espíritus marciales en que no tienen una ruta fija al principio. La pagoda glaseada Kibao también es un espíritu marcial de tipo gema, o un espíritu marcial de nivel superior de espíritus marciales de tipo gema. Ya tiene una línea fija, es decir, apoyo. Pero los espíritus marciales ordinarios parecidos a gemas son diferentes. El maestro del alma puede elegir el camino que quiere tomar. Puede atacar con fuerza, atacar con sensibilidad, ayudar, controlar, defender, no existe un marco fijo para las artes marciales tipo gema. El maestro del alma puede obtener el anillo del alma correspondiente según sus propias preferencias o necesidades. Después de pensar por un momento, Tanshan sacudió la cabeza y desechó los pensamientos de su mente. De todos modos, lo sabremos más tarde. No es apropiado pensar tanto en eso ahora. Primero trabajemos duro para mejorar el poder de nuestro alma. Cuando llegue el momento, tendremos más posibilidades de ganar. Martial Sulhol, yo, Tanshan, aplastaré tu conspiración. Huesos, y trátelos como estos. Un poco de interés a lo largo de los años. Originalmente, Tanshan no quería participar en esta competencia de academia de maestros espirituales de élite en todo el continente. Pero Tanao le dijo que el Palacio Wugun había entregado tres huesos del alma como recompensa por el campeonato, y que estos huesos del alma tenían en realidad 10.000 años. Después de obtener un hueso de alma de 100.000 años, Tanshan se interesó mucho en los huesos del alma. En su opinión, esto es lo que el Palacio Wugun debería compensarle. Cuando crezca, es natural destruir el Palacio Wugun para vengar a su madre Ayin. La escena pasó al Greatzul Fittin Arena en la ciudad de Tiandou. En ese momento, la situación en el campo del espíritu de lucha todavía estaba cambiando. La eficiencia de construcción de los maestros del alma es bastante rápida, especialmente el clan Yeou. Casi todos los miembros de su clan son altos y pueden mover materiales de construcción muy rápidamente. Hermano Billete, gracias por el agua. Nunca antes había bebido un agua tan dulce. El anciano se secó la boca sin ninguna imagen y le dijo a Billete. El orador no era otro que Niugau, el líder del clan Yeou, y agradeció a Navillete desde el fondo de su corazón. Después de observar durante un periodo de tiempo, descubrió que el estado de Billete en el campo de la lucha espiritual era extraordinario. Casi todas las personas de alto nivel respetuosamente llamaban Maestro Billete después de verlo. Este descubrimiento sorprendió a Niugau. Por supuesto, entendió que había algunas cosas sobre las que no podía preguntar demasiado. El Fittin Spirit Arena era un gran cliente y no podía ofenderlo. Lo que sorprendió a Niugau fue que Billete fue muy amable. En los días calurosos, entregaba agua a los trabajadores de la construcción. Al principio, Niugau era muy ingenuo y pensó que la otra parte sabía que él era un contra, por lo que vino a halagarlo. Con el paso del tiempo, Niugau perdió confianza. Porque sentía que Billete no tenía ninguna intención de ganarse su favor en absoluto, pero simplemente no podía soportar ver a los trabajadores bajo el sol abrasador sin siquiera un sorbo de agua. Señor Niugau, gracias por su arduo trabajo, Billete agitó la mano y dijo con indiferencia. En cuanto a por qué se les dio agua a estas personas, como pensó Niugau, Billete simplemente no quería que estas personas estuvieran expuestas al sol y no pudieran reponer su agua. Aunque Sulfi Gingarena pagó monedas de oro para invitarlos, era una relación laboral. Una parte aporta dinero y la otra esfuerzo, así que no te preocupes por estos detalles. Sin embargo, cuando Billete vio a estas personas trabajando bajo el sol abrasador, solo viendo que no reponían un poco de agua, sintió como si hubiera miles de hormigas arrastrándose sobre él. Esta agua viene de la ciudad de Soto, el agua de allí es dulce. Es delicioso, y después de que lo haya purificado, será fácil saciar tu sed. Si al viejo le gusta, puedes ir a la orilla del río en las afueras de la ciudad de Soto para conseguirlo cuando tengas tiempo. Después de escuchar esto, Niugau se quedó ligeramente aturdido, su mente llena de preguntas. ¿Ciudad Soto? Ese lugar no está cerca. Solo para beber un poco de agua y correr tan lejos sin nada que hacer, no está enfermo. Como se esperaba de una persona de buena reputación en el campo de la lucha espiritual, es tan exigente con el agua que bebe, pensó Niugau para sí mismo, pero su rostro permaneció tranquilo. Esta se llama Nabilete y es bastante interesante. Está bien, gracias por hacérmelo saber. Si tengo tiempo, iré a visitar la ciudad de Soto. Capítulo 190 Cariñoso. No, este es Wolf Warrior. Las palabras de Niugau fueron solo palabras educadas. Billete, naturalmente, lo escuchó, pero solo asintió y no dijo mucho. Después de charlar unas palabras más con Niugau, Billete se despidió de Niugau y regresó a su dormitorio. Después de abrir la puerta del dormitorio, lo que apareció a la vista fue el hermoso rostro de Fucalos. Sus hermosos ojos estaban ligeramente entrecerrados y su boca sonreía. Cuando te despiertes, levántate, dijo Billete en voz baja. Fucalos parecía estar encerrado en el dormitorio, sin querer levantarse. HMPH, Fucalos resopló un par de veces, giró la cabeza hacia el otro lado y no dijo nada. Este tipo obviamente dijo que probó pastel de fresa, pero ¿qué pasó? Se comió la mitad del pastel pequeño, al ver esto, Billete levantó ligeramente la frente, sintiéndose un poco confundida sobre si reír o llorar. Después de pensar un rato, Billete se acercó a Fucalos y le dijo casi cerca de su oído. Punto 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 después de un momento, Fucalos se levantó, se puso un vestido pequeño y siguió a Billete y salió del espíritu de lucha. Tonto Fufu, eres bastante fácil de convencer, pensó Billete para sí misma. Fucalos levantó la cabeza, miró ligeramente de reojo y miró a Billete con los ojos en blanco. ¿Cómo podía no saber que Billete la estaba persuadiendo? Es solo que tiene muchas ganas de probar los pasteles con sabor a papaya. Si hablamos de putas callejeras, Nabilete y Fucalos en este momento se parecen mucho a putas callejeras. Ir de compras y jugar sin nada que hacer en todo el día. A menos que no estén en la ciudad de Tiandou, se les puede ver en las calles de la ciudad de Tiandou todos los días. Zukin, Zukin. Realmente me gustas, por favor mirarme. Después de que Nabilete y Fucalos, que estaban de compras, escucharon el sonido, inconscientemente se detuvieron y miraron hacia la fuente del sonido. La cabeza de Nim Rongron estaba cubierta con líneas negras, Zuzu tenía una cara fría y puños rosados apretados. Detrás de las dos chicas, había un joven robusto, de unos dos metros de altura. Su rostro estaba lleno de tristeza, como si no pudiera amar. Los rostros de Nim Rongron y Zuzukin estaban llenos de disgusto, especialmente los de Zuzukin. Tairon, no me gustas, Zuzukin detuvo sus pasos y dijo sin mirar atrás. Este hombre es el pequeño señor supremo de la Academia Lamba y también es el capitán del equipo Lamba, Tairon. En el trabajo original, le gusta mucho Xiao Wu porque Xiao Wu es lindo y muy hermoso, por lo que a menudo Xiao Wu lo golpea. Más tarde, tuvo una pelea con Tan San por el asunto de Xiao Wu. No hubo pelea, pero vino su padre Tainuo. Después de que su padre recibió Tylenol, no tomó ningún medicamento. Entonces vino su abuelo Titán. Titán luchó contra él, pero se arrodilló. No hay muchas bellezas en la Academia Lamba y hay más lobos que carne. Después de que Nim Rongron y Zuzukin fueron a la Academia Lamba, inmediatamente se convirtieron en el objetivo de los lobos. Sin embargo, después de que Nim Rongron liberó su espíritu marcial, inmediatamente abandonaron la idea de perseguir a Nim Rongron y, en cambio, centraron toda su atención en Zuzukin. Esta chica no es sencilla. Incluso si de Ann Liorron está con ella, ella es peor que él. Zuzukin no solo tiene una figura perfecta, sino que su temperamento y rostro también hacen que todos la llamen la belleza de la escuela Vingsan. A Zuzukin, no seas tan frío. Ten un corazón de amor. Tu corazón puede protegerte, no importa si no te ha dado ahora. Después de que hayamos estado juntos por un tiempo, encontrarás mis ventajas. Escuchando ante la interminable charla de Tylenol, Zuzukin apretó los puños y sus ojos se llenaron de lágrimas. Este se llama Tylenol. Su espíritu marcial es el de un poderoso gorila. Es un maestro espiritual de ataque de nivel 38 con piel áspera y carne gruesa. Incluso si Zuzukin atacara con todas sus fuerzas, no podría romper la defensa del oponente y, como mucho, Tylenol resultaría levemente herido. Tylenol, si sigues charlando, no nos culpes por ser groseros. Dijo Ming-Rongron con fiereza. Con su ayuda a Zuzukin, sería muy fácil derrotar a Tylenol. Después de escuchar esto, Tylenol dijo con indiferencia. Pegar es para besar, regañar es para amar. Me gusta Zukin y estoy feliz de que ella me golpee. Entró metido. ¿Qué hacer? Tylenol dejó de morderse la lengua, pero no fue tan educado con Ming-Rongron. Y stil de billete respirando, este Tirone realmente entendía como lamera un perro, no, es demasiado cariñoso. Cariñoso y dedicado, solo le gustan las hermosas, este señor Tirone, la forma en que persigue a las chicas es realmente, es realmente única, Fucalos parpadeó y murmuró en voz baja. No es solo único, es simplemente extraño. Estoy tan obsesionado con él que no sé si es sincero. Tú, tú. Ming-Rongron señaló a Tylenol y estuvo furioso por un momento. De repente, los vio a los dos por el rabillo del ojo y se sorprendió un poco. Parte de la ira desapareció a medias después de ver a estas dos personas. Billete, Fucalos. Ming-Rongron ignoró a Tylenol, pero tomó la mano de Zuzukin y rápidamente se acercó a Billete y Fucalos. Tylenol estaba un poco confundido. Ming-Rongron y los demás conocieron a un conocido. Aunque Billete y Fucalos son celebridades en la ciudad de Tiandou y mucha gente ha oído hablar de sus nombres, no todos los han visto. A Tylenol no le gusta usar su cerebro para pensar en problemas y siempre va directo al grano. Debido a que las condiciones del clan Lee son limitadas y no hay muchas monedas de oro para el alma, él, el nieto del líder del clan, vive una vida muy difícil. Sin mencionar ir a la arena de lucha espiritual para ver competencias y luchas espirituales. Ya sabes, cuando vas a participar en la lucha de almas, debes pagar 10 monedas de oro para el alma. Está bien si ganas, pero si pierdes, ¿cuánto hierro necesitarán los miembros del clan para ganar 10 monedas de oro para el alma? Por lo tanto, Tirone no conocía a Billete y Fucalos, pero tenía la vaga sensación de haber escuchado sus nombres en alguna parte. Cuando Tirone puso su mirada en Billete y Fucalos, solo sintió que su mentalidad había cambiado mucho. Esta chica llamada Fucalos, su temperamento y apariencia son simplemente dos rangos más altos que los de Zuzukin. En cuanto a las tabletas, las tabletas son las mejores. Is, Tylon respiró aire frío, Zuzukin y otras cosas de repente perdieron su fragancia. Hola, bella Fucalos, mi nombre es Tylon. Soy la estudiante principal de la Academia Lambda. Al mismo tiempo, también soy la capitana del equipo Lamba en esta competencia de élite de universidades avanzadas de maestros del alma. En el continente. Belleza, ¿puedo conocerte? U, Billete, Fucalos, Zuzukin y Ninrongron quedaron atónitos y sus ojos movieron. Este Tylon es realmente interesante. Realmente lanza una amplia red y solo le gustan las hermosas, punto punto punto. Capítulo 191 Fucalos está enojado. Ninrongron y Zuzukin se miraron. Esta vez realmente no desviaron los problemas. Si quisiera desviar los problemas de él, sería mejor si Zuzukin simplemente dijera que le gustaba Billete y le dijera a Tylon que derrotara de Billete o algo así, sin embargo, esta vez fue Tylon quien buscó su propia muerte. El rostro soleado de Tylon lucía una sonrisa de amor por la libertad y la libertad, que también era una sonrisa diabólica. Tylon piensa que debería ser muy guapo ahora, especialmente después de tocar su cabello parecido a un erizo con su mano derecha, brilla con confianza. A una edad temprana, es un maestro de almas de nivel 38 y el más fuerte entre los estudiantes de una academia avanzada de maestros de almas. ¿Qué tiene de malo el orgullo de Tylon? Él tiene el capital. Incluso si no se cuenta el poder de su familia, sigue siendo el pequeño matón absoluto en la academia. Después de mirar a Billete, vio que estaba blanco y limpio, y que cada uno de sus movimientos estaba lleno de una sensación de nobleza. Es una lástima que, en opinión de Tylon, ¿cómo se llama? Es solo un chico bonito, ¿de acuerdo? Al ver que Billete lo miraba, Tylon le devolvió la mirada con indiferencia. Este lindo chico parece no tener ninguna habilidad a primera vista. Los maestros del alma siempre hablan con su fuerza. Si tienes la habilidad, desafíalo en un duelo. Con solo mirarlo, Tylon, ¿cuál es la letalidad? El clan de la fuerza cree en la fuerza, son muy tercos y protectores de sus defectos. Este aspecto es casi el mismo que el de Tamao. No importa si está bien o mal, solo les importa si su propia gente sufre. Cuando Billete vio esto, abrió levemente la boca, pero dejó de hablar. Ha pasado mucho tiempo desde que conocieron a un tipo tan interesante. La última vez parecía que era el señor Dynubai. Después de que Fucalos le enseñó una lección, ahora vino a la arena de lucha espiritual para participar en la lucha espiritual. Al ver que Fucalos estaba organizando la lucha espiritual, ni siquiera podía ejercer el 50% de su poder de lucha. Se puede ver que Fucalos dejó una enorme sombra psicológica en Dynubai. Después de que Navillete miró a Tyron, luego miró a Nim Rongron y Zuzukin. Señora Nim Rongron, señora Zuzukin, hola. Billete, lo siento, este tipo, antes de que Nim Rongron pudiera terminar de hablar, Billete agitó la mano. Entendió lo que Nim Rongron quería decir. Lo que viene es inevitable. La causa de este asunto no tiene nada que ver con ellos. Está bien, es solo un asunto trivial. Chico, no intentes presumir. Talón desdeñó mucho las palabras de Billete. Está bien, solo una cosita. ¿Cómo puede fingir tan bien? ¿Quién se cree que es? Simplemente me gusta esta hermosa dama. Chico, por favor hazte a un lado y no interrumpas mi búsqueda de esta dama, dijo Tyron sin dudarlo. Su padre le decía a menudo que si te gusta, hazlo si puedes. Si no ganas, solo cógelo. En aquel entonces, Tilenol llevó a su madre a casa. Esto es algo de lo que Tilenol se siente orgulloso cada vez que lo menciona. Obra original joven lindo, no puedes proteger a esta hermosa dama. Solo un hombre fuerte como yo puede proteger su belleza y ser dueño de su belleza. En cuanto a un desperdicio noble como tú, busquemos un desperdicio para casarnos. Ja ja ja. Tilde Tyron se rió a carcajada sin ningún escrúpulo. Zuzukin y Nimrongron quedaron estupefactos y miraron a Tyron con incredulidad. Era tan valiente. De verdad, los dos casi lloraron por la operación de Tyron. ¿Este tipo realmente cree que puede hacer lo que quiera con el apoyo del clan de la fuerza? Si ella realmente quisiera matarlo, Nimrongron podría simplemente regresar a la secta y llorar. Es posible que todo el clan de la fuerza no pueda ver el sol mañana. Cuando Tyron vio las miradas de adoración en los ojos de Zuzukin y Nimrongron, se sintió renovado. Esto es lo que se siente tener fuerza. Puedes hacer lo que quieras. Como este chico lindo, a ver, se atreve a poner una X. No sé qué le gusta a Fucalos de él, pero en realidad le toma la mano. Después de escuchar esto, Billete se sorprendió y casi se rió de ira. Un caballero no quita lo que les gusta a los demás, olvídalo, el clan de la fuerza originalmente era solo un grupo de orangutanes sin cerebro, por lo que no podían ser llamados caballeros. Billete, te escuché decir antes que el clan del poder debería estar en la ciudad de Tiandou, ¿verdad? Fucalos ignoró a Tirone y le dijo a Billete. Su rostro estaba inexpresivo y su tono parecía normal. El Tairon frente a él confiaba en su propia fuerza o en la fuerza del clan de la fuerza. Puede ser divertido destruir las cosas en las que confía frente a él. Billete asintió y dijo inexpresivamente. Sí, después de que el clan de la fuerza abandonó la secta Otihan, vinieron a la ciudad de Tiandou para desarrollarse y ahora se ganan la vida con la herrería, tanto el clan de la fuerza como el clan Yu son uno de los cuatro clanes afiliados de la secta Otihan. El actual jefe de familia es el abuelo de Tai Long. El poder de su alma ronda el nivel 82. También tiene buen temperamento, muy heroico y gentil, comentó brevemente Fucalos sobre Niu Gao. Resulta que la razón por la cual el señor Tailon es tan arrogante es porque su abuelo es el líder del clan del poder. Fucalos se dio cuenta de repente, una luz dorada brilló en sus hermosos ojos, ella ya tenía una idea. Al escuchar la conversación entre Billete y Fucalos, Tirone quedó sorprendido y un poco confundido. ¿Estas dos personas frente a mí realmente saben tantas cosas? El clan afiliado a la secta Otihan es algo que las familias de un solo atributo de hoy no quieren mencionar. Además, conocían al líder del clan Yu, Niu Gao. Espera, esta debe ser la primera vez que todos se encuentran. ¿Por qué, por qué este lindo chico está tan familiarizado con su clan? Tailon tuvo una vaga premonición. Siempre sintió que esta vez no sería tan simple. ¿Es este chico bonito realmente tan normal como cree? Algo anda mal, muy mal. Los miembros del clan Li, temiendo que otros no supieran quiénes eran, dejaban el emblema de su familia en su ropa o cinturones. Un emblema de clan muy simple, con una sola palabra fuerza. En cuanto a por qué Billette sabía sobre el clan de la fuerza, ¿le iba a decir a Tailon que era un viajero en el tiempo? Billette no tiene nada que decir sobre el clan de la fuerza. Aunque no tienen sangre y les gusta ser esclavos de Tanao y Tanshan, pero en el tiempo y espacio originales, su elección no fue incorrecta y la familia ha prosperado. Miles de años, hasta que el continente Sol y Luna y Douluorou chocaron, Fucalos miró a Tairon dos veces y su tono era un poco frío. Vayamos al clan del poder y veamos qué confianza tienen y cómo enseñan a la generación más joven. Esta vez, Fucalos estaba realmente enojado. No podía soportar regañar a su hombre, y mucho menos ridiculizarlo. Como resultado, conocí a una persona ciega. Capítulo 192 Controlar el agua, controlar la sangre. La bondad es la naturaleza del diablo, pero el diablo no es inmune a la ira. Fucalos miró profundamente a Tailon y la intención asesina brilló en sus ojos. Su amabilidad solo trata a personas amables y amigables. Está bien, no ha hecho ningún movimiento desde que hablé con el anciano que conquistó al diablo la última vez, por lo que puede que no esté familiarizado. Billette entendió el clan de poder, así que venció al más joven y vino el mayor. Es mejor dar en el blanco en un solo paso y dar en el blanco directamente. La última vez que Billette tomó medidas fue hace un año y medio, y ha pasado mucho tiempo desde que tomó medidas. Como al señor Tailon le gusta mucho causar problemas y luchar contra las almas, acepta. También es bueno mover las manos y los pies. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En este momento, Tailon estaba aún más confundido. ¿Estos dos jóvenes realmente planeaban ir al clan de la fuerza? Ja, no importa cómo Billette supo la información sobre su clan de fuerza y su Tailon, y fue al clan de fuerza, su vida y muerte no dependían de ellos. Pensando en esto, Tailon se sintió un poco emocionado en su corazón. Justo cuando estaba a punto de decir algo, los ojos de Tailon se abrieron y se inyectaron en sangre. Tailon sintió que algo andaba mal. Descubrió que su cuerpo comenzó a caminar incontrolablemente, dirigiéndose hacia la familia. ¿Qué está pasando? Señor Tirone, no entre en pánico, es sólo un pequeño truco, dijo Billette con un rostro tranquilo y un tono muy indiferente. Como pináculo de las criaturas elementales de agua, se puede decir que controlar el agua es su instinto. Ya sea un maestro del alma, un ser humano común, una bestia del alma, un animal o una planta. Habrá más o menos agua en sus cuerpos. El agua es la fuente de la vida, el agua en el cuerpo humano cambiará con la edad. En circunstancias normales, el agua en el cuerpo de un joven es entre 5 y 5 veces mayor que su cuerpo. Peso. Debido a razones como la densidad muscular y ósea, el peso de un maestro del alma es diferente al de la gente común, pero un maestro del alma sigue siendo un ser humano, y habrá agua en el cuerpo humano. Si hay agua, será controlada por Billette. A menos que sea más fuerte que él, puede aislar por la fuerza de Billette de su control. Desafortunadamente, Talon no pudo hacer esto. Talon sintió que la sangre en su cuerpo era anormal. Esta sangre controlaba su cuerpo. Espera, este niño, Talon miró a Billette con su visión periférica. Cuando descubrió que Billette no había liberado su espíritu marcial, sus pupilas se encogieron y sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. No importa lo estúpido que fuera, entendió un problema en ese momento, estaba en problemas. Este niño, no, definitivamente es un viejo monstruo. Controlar la sangre, qué habilidad tan malvada. Señor Talon, no hay necesidad de luchar en vano. Cuanto más luche, me temo que accidentalmente lo aplastaré como a un insecto, dijo Billette con indiferencia al ver que Talon todavía estaba luchando con el poder de su alma. Como si pensara en algo, Billette le estrechó suavemente la mano derecha. El rostro de Talon instantáneamente se puso pálido y sin sangre. PFFT, la sangre brotó de su boca. Esta bocanada de sangre era continua, como si una arteria importante se hubiera roto. Zuzuki y Ninrongron quedaron atónitos y miraron a Billette con incredulidad. Ambos sabían que Billette era muy fuerte, pero no sabían que Billette era tan fuerte. ¿Qué está pasando con Talon? Por favor, déjame ir, en ese momento, Tirone miró a Billette como si estuviera mirando a un demonio. No resultó herido, pero la otra parte pudo controlar su sangre. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el diablo? Una vez que desaparezca demasiada sangre de su cuerpo, morirá. Señor Talon, todavía prefiero su comportamiento rebelde antes. No hay necesidad de suplicar piedad solo porque mis métodos son un poco más poderosos. Esto no está en consonancia con su carácter terco. Todo el cuerpo de Talon estaba entumecido. Él lo sabía. Que la situación actual puede ser difícil poner fin a las cosas. En ese momento, Tirone dejó de escupir sangre y el suelo se tiñó de rojo, pero Billette no sintió ninguna molestia. Lo mismo ocurre con Fucalos. Fue solo un pequeño interlogio, y Billette continuó controlando a Talon y caminó hacia el clan del poder. Cuando Fucalos y Navillette caminaron sobre la sangre, pero las suelas de sus zapatos no estaban manchadas de sangre, los espectadores se dieron cuenta de lo poderosos que eran realmente estos dos jóvenes. Pisando el vacío, el hombre de la oscuridad tragó, sintiendo un escalofrío en la espalda y rompiendo a sudar frío. ¿Podría él, un simple emperador del alma, observar en secreto a un hombre fuerte que podría dar un paso hacia el vacío sin tocar el suelo? No es de extrañar, no es de extrañar que el maestro de secta dijera que siempre que Miss y Navillette estén juntas, no miren, resulta que el maestro de secta ya sabía sobre Soul Fitting Arena, especialmente la información sobre este hombre. Esperando a nadie y después de que Werik y otros se fueron, varios miembros del personal de Spirit Fitting Arena llegaron al lugar con agua y herramientas de limpieza. Limpiaron la escena muy rápidamente y luego se fueron. Para el campo de lucha espiritual, limpiar manchas de sangre y cosas similares es simplemente algo común. En el campo de la lucha espiritual, las personas resultaban heridas de vez en cuando. Eran profesionales en la limpieza de las manchas de sangre. Ese chico del clan de la fuerza en realidad provocó el Soul Fitting Arena. Jeje, realmente no quería vivir ni morir. Entonces Billette y Fucalos, solo por su temperamento, sabían que su estatus en el Soul Fitting Arena era de esta manera, ¿realmente crees que todavía eres el perro de la secta o Tian? Tus noticias han estado desactualizadas durante mucho tiempo. Hay un titulado Douluo a cargo de Soul Fitting Arena. He visto con mis propios ojos que uno de los supervisores en la arena de lucha de almas de la ciudad de Tiandou fue respetuoso con Billette. Este chico del clan de la fuerza es realmente ignorante y valiente. Mucha gente observando el conflicto. Originalmente, la familia real tenía regulaciones que en la ciudad de Tiandou, excepto en la arena, a los maestros del alma no se les permitía hacer nada en privado. Pero después de que la familia real se enteró de la información de ambas partes, optaron directamente por fingir estar muertos. ¿Han tomado medidas? ¿Quién vio a Billette Actuar? Ese niño llamado Tailoon insistió en tocar porcelana y vomitó sangre, y luego quiso culpar a Navillette. La arena del espíritu de lucha es muy agradable, e incluso ayudaron a todos a limpiar las manchas de sangre para que las calles de la ciudad de Tiandou no se contaminaran. Fue solo una pequeña fricción, y no hubo una pelea real, en el campo de lucha espiritual, Niugao y otros estaban confundidos mientras escuchaban las discusiones a su alrededor. ¿Un chico del Power Clan realmente se atreve a desafiar a Navillette y luego quiere robar Fucalos? Is, Niugao respiró hondo. Los hijos de mi hermano son tan feroces y merecen ser castigados. Es simplemente indignante que el Clan del Poder intimide a personas tan amables como Billette y Fucalos. Pensando en esto, abandonó temporalmente la arena de lucha espiritual y caminó hacia la dirección del Clan de la Fuerza. Billette y Fucalos han llevado a Talón a la puerta del Clan del Poder. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 193 Dos Reyes Vivientes del Infierno Los dos miembros del Clan de la Fuerza estaban un poco confundidos cuando vieron a Talón regresar con su amigo. La situación de Talón es muy mala. Parecía que estaba sangrando profusamente. ¿Talón, qué estás haciendo? Preguntó inconscientemente uno de los miembros de la tribu, sintiendo que las cosas no eran tan simples. Guán, tío Guán, ayúdame. Los ojos de Talón se abrieron y dijo con gran dificultad. Debido al excesivo chorro de sangre, ya estaba un poco mareado y confundido, y Naviolet lo controló para llegar a la puerta de la familia. Al ver a los dos guardianes, Talón sintió como si estuviera viendo a parientes, bueno, eran parientes en primer lugar. Después de verlos a los dos, parecía haber agarrado una pajita que le salvó la vida. Después de escuchar esto, los dos miembros del Clan de la Fuerza se sorprendieron. Miraron a Talón con pánico, luego a Naviolet y Fucalos, así como a Zuzuki Nininrongron. Zuzuki Nininrongron no se fueron, sino que siguieron a Naviolet y Fucalos hasta la puerta del Clan de la Fuerza. Después de mirar a algunas personas por un tiempo, los dos comprendieron instantáneamente que estas personas no eran amigos de Talón en absoluto. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a Talón? Dijo enojado uno de los miembros del Clan de la Fuerza. Incluso si vencieron a Talón, en realidad se atreven a atacar al Clan de la Fuerza. ¿No sabías que hubo una vez un arrogante furomyo que fue perseguido por el líder del Clan Titán durante dos años enteros solo porque venció al hermano menor del líder del Clan? ¿Cómo se atreve alguien a ser tan provocativo? Un ternero recién nacido realmente no le teme a los tigres. Hola, señor guardias, al escuchar la voz suave y algo indiferente de Billete, los dos guardias se sorprendieron un poco. Un chico lindo tan educado no parece una mala persona. Los dos se miraron. ¿Será que habían cometido un error? Antes de que pudieran pensar en ello, Naviolet continuó. Mi nombre es Naviolet y soy la jueza suprema del Sulfi Gnarena. Árbitro del Sulfi Gnarena. ¿Sulfi Gnarena y fue violada por alguien? ¿Herida? Los dos pensaron para sí mismos y miraron a Tailoon que parecía pálido. El señor Tailoon me provocó en público y también quería robarme a mi prometida. Billete vino al Clan de la Fuerza hoy para pedir una explicación. Si el señor Titan no me da una respuesta satisfactoria hoy, entonces solo puedo pedirles perdón a todos y destruir el Clan. Lo dijo con mucha indiferencia, como el agua tranquila, tranquila y calmada. No había ningún rastro de ira o rabia en él en absoluto. Vaya, no te da vergüenza hablar en voz alta. Antes de que los dos guardias pudieran responder, sonó una voz vieja y muy profunda. Al momento siguiente, un anciano que era más fuerte que Neo Gao salió por la puerta. Miró a Billete con expresión enojada. ¿No es solo para robar a una mujer? No solo hirió a su nieto, sino que también dijo que si no le daba una explicación exterminaría a la familia. Jaja, su titán es viejo, pero aún no está muerto. En ese momento, muchas personas se reunieron fuera del Clan de la Fuerza para observar la emoción. Después de ver al titán, inconscientemente retrocedieron 50 pasos. Esta persona es un hombre fuerte en el nivel contra. Si ataca con ira, será malo si lo lástima accidentalmente. Billete es una persona hermosa y de sangre caliente, pero ¿por qué no puede traer algunos expertos con anticipación? No es que no haya maestros en el campo de la lucha espiritual. Si trajera algunos maestros por adelantado, Titan sería un poco cauteloso. Decir estas palabras ahora ha vuelto a enojar a Titán. Si estalla una pelea, Billete no tendrá ninguna ventaja. Es una lástima. John es lo suficientemente valiente pero no lo suficientemente ingenioso. No es de extrañar que sea solo un árbitro. Sí, es una lástima para Billete. Puede tener una buena charla si trae a sus mayores con él. Los titanes no pueden. Sé tan fuerte, susurró un transeúnte. Después de escuchar esto, varios transeúntes movieron los ojos. ¿Realmente crees que nadie viene al campo de lucha espiritual, verdad? Sin embargo, incluso si están atados, todavía no son rival para la mano de Billete. Chico, ¿eres tú quien dijo descaradamente que quería destruir mi clan? Lo fulminó con la mirada Titán Tijer, y su impulso explotó y Ning-Rong-Rong, que estaba más lejos, no pudo evitar temblar. ¿Es este el poder de un poderoso guerrero contra? Horrible. Sin embargo, Billete y Fucalos permanecieron inexpresivos. Viejo señor Titan, todo sucede por una razón. Haré lo que digo y mis acciones serán decididas. Si el señor Titan no está dispuesto a dar una explicación, alguien le rendirá homenaje hoy el próximo año. Después de escuchar esto, la expresión de Titan cambió. Aunque la intención asesina invisible fue solo por un momento, lo hizo sentir como si estuviera siendo el objetivo de una bestia aterradora. Ese sentimiento es la amenaza de muerte. Imposible, ¿es su imaginación? Este joven parece joven, ¿cómo puede ser tan poderoso? Bueno, Billete, ¿no es bueno? Dijo Fucalos en este momento. La causa del asunto es que el señor Tylon no tiene nada que ver con el clan de la fuerza. Vamos a dejarlo respirar, luego tratarlo y luego golpearlo hasta que respire, repita esto, y cuando lo hará. ¿Volverte loco? Matarlo de nuevo. Ya que fue enseñado por el clan de la fuerza, todos deberían ver lo que le pasó a Tyrone. Billete. Punto punto punto. Pensé que nuestra señora de Fucalos estaba enferma, pero no. Pensando en eso, ella es la reina viviente del infierno, golpeando a sus familiares, nieto, hijo, sobrino, delante de los demás. Sería extraño que la gente no hiciera lo mejor que pudiera. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el genocidio? Señora Fucalos, consideré que el clan de la fuerza es famoso por proteger sus defectos, así que dije que sería aniquilado. Golpee al más joven, y su padre definitivamente no estará contento con Tilenol. ¿Cómo puede su padre, Titan, quedarse quieto? Para reunirlos allí lo antes posible, sería mejor simplemente saltarnos el proceso y hacerlo todo en una sola olla. Después de escuchar esto, todos los presentes cayeron. Silencioso. Especialmente los miembros del clan de la fuerza, sus párpados temblaron y su cuero cabelludo se entumeció. Lo que dijo Billete fue tan razonable que no pudieron evitar estar de acuerdo. De todos modos, está mal golpear a los miembros de su clan de fuerza. Si es necesario, intimidarán a los pequeños y regresarán en venganza. Vencer a uno etibale a vencerlos a todos hasta la muerte. Espera, esta pareja soltera parece estar viviendo infiernos, dioses de la muerte, en este momento, la ira de Titan ha llegado al extremo. Billete tiene razón, el clan de poder debe proteger sus defectos. La idea de esta chica es aún más una forma de suicidarse. ¿Torturar a Tiron en elante de ellos? Gracias a su belleza. Chico, y tú, chica venenosa, no creas que realmente le tengo miedo al Sulphic sin arena. Yo, el clan de la fuerza, he sido heredado durante tantos años, y siempre te he vencido si no lo haces. No lo acepto, el palacio de los espíritus ha matado a muchos de ustedes, no veo que vayan a vengarse. Capítulo 194 ¿Es Billete un degenerado? El palacio Wu ha matado a muchos de ustedes, pero ni siquiera los han visto vengarse. ¿Cómo te atreves a ladrarle a alguien que intimida a los débiles y teme a los fuertes? Dijo Billete con indiferencia, con una expresión extremadamente indiferente. Mirada tranquila en su rostro. ¿Vencerlo si no lo aceptas? Es solo cuestión de lucirse como una persona fuerte frente a los débiles. Si el clan Lee realmente tuviera agallas, no serían esclavos de Tamao. Porque sabían lo poderoso que era Tamao, especialmente Titán, que era una de las razones por las que no se atrevía a traicionar. Tan pronto como salieron estas palabras, Taitan y otros se enfurecieron. No sería exagerado decir que golpeó su punto débil. Son plenamente conscientes del poder del palacio Wuun. ¿Tomar venganza? Solo me atrevo a pensar en este tipo de cosas en mi corazón, vaya, estás buscando la muerte. Sin embargo, Titán se quedó sin palabras. Todo su cuerpo se estremeció y el poder de su alma explotó, aplastando a Billete. Ante esta escena, los espectadores exclamaron e inconscientemente retrocedieron unos pasos. Si contraactúa con ira, alguien definitivamente será salpicado de sangre en cinco pasos. Un hombre fuerte al nivel de contra, en este continente donde incluso los Douluo con títulos son raros, se le considera el hombre más poderoso. Especialmente contras de un solo atributo como Titán. Un solo atributo es el único beneficio de un solo atributo. ¿No es la razón por la que Titán es tan arrogante debido a su propia fuerza? Aunque es solo un contra, sus atributos de fuerza, incluso algunos titulados Douluo, no son rival para él. Esta es la fuente de la confianza de Titán. Aunque ahora solo está en el nivel 82, de hecho, muchos contras en el nivel 86 o 7 no son rival para él. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Durante mucho tiempo, tanto los espectadores como los miembros del clan de la fuerza, incluido Titán, guardaron silencio. Titán parpadeó, un poco confundido. ¿Por qué este niño sigue tranquilo y calmado? Debes saber que incluso un nivel de emperador de alma fuerte podría no ser capaz de soportar la presión del poder de su alma. Es más, estalló en ira y la presión del poder de su alma fue aún más aterradora. Viejo señor Titán, ¿es esta la respuesta del clan Gilly? Todavía no había emoción en el rostro de Billete y su tono también era muy tranquilo. Chico, ¿quién eres? Titán se sorprendió. Al principio, pensó que era solo un joven que podía ser fácilmente manipulado. Nunca esperó que la persona frente a él fuera tan poderosa que apenas podía imaginarlo. No hay absolutamente ninguna manera de que la persona frente a mí sea un maestro del alma de bajo nivel. No importa quién soy. Viejo señor Titán, ¿es tan difícil admitir un error? Titán guardó silencio y le pidió a su clan que admitiera sus errores. ¿No es esto peor que matarlos? Vaya, cuando el palacio Wugun reprimió y atacó a nuestro clan de la fuerza, no bajamos la cabeza. Es imposible para nosotros admitir nuestros errores. Dijo Titán con firmeza. Él es el líder del clan de la fuerza. Cabezas y admitir nuestros errores en este momento. Su clan perderá toda la cara y es posible que ya no puedan permanecer en la ciudad de Tiandou. Abuelo, en ese momento, Talon dijo débilmente. Él puede controlar la sangre en mi cuerpo. Definitivamente es un hereje malvado. Después de decir esto, Talon miró a Villete con odio en sus ojos. Los demonios malvados y los herejes serán encontrados y castigados por todos. Ahora que la verdadera identidad de Villete quedó expuesta en público, con tanta gente mirando, no creía que Villete pudiera tener un buen final. ¿Qué? Titán se quedó atónito por un momento, luego de repente se dio cuenta, dijo que Villete parecía tan joven, ¿cómo podía ser tan poderoso? Resultó ser una persona caída. Buen chico, resulta que eres una persona caída, y en realidad te atreves a venir abiertamente a nuestro clan de fuerza. Continente Douluo, y nosotros, el clan de la fuerza, no podemos ignorarlo. Dijo Taitán con rectitud, con una clara comprensión de la rectitud. Los espectadores también se sorprendieron. ¿Podría ser que Villete fuera realmente un degenerado? Imposible, entonces ¿cómo podría Lor Villete ser una persona caída? ¿A cuántos maestros del alma salvó en la arena de lucha del alma? Tsk, ¿alguna vez has oído hablar de un dicho, conoces el rostro de una persona pero no el corazón? Esto, el hombre que lavó a Villete se quedó sin palabras por un momento. Algo conmocionado. No hay distinción entre el bien y el mal en el poder. Incluso si el maestro Villete puede controlar la sangre de otras personas, ¿ha hecho algo malo? Es decir, el fantasma Douluo del Salón de los Espíritus, el espíritu sigue siendo un fantasma. El espíritu sigue siendo un fantasma, su majestad el papa, su espíritu marcial es el emperador araña de la muerte. Por cierto, el bone Douluo de la secta glaseada Kibao, ¿no es su espíritu marcial también un dragón de hueso? Todos son seres respetados y degenerados. Interrogación de cierre entre la multitud, yo inmediatamente tomó la iniciativa. Después de escuchar estas palabras, todos se dieron cuenta de repente. Así es, Vividom, Gumimei, Gurron y los demás, cuya alma marcial no es malvada. Sin embargo, ¿podemos decir que son degenerados? Casi me engaña el clan de la fuerza. Hay muchas personas caídas en el continente Douluo, pero una gran parte de ellas fueron asesinadas en el acto por el Palacio Wouno arrojadas a la ciudad de la Matanza. La definición actual de persona caída no significa que si un alma marcial es malvada, deba ser una persona caída. Si el alma maligna es una persona caída, ni el Papa ni los fantasmas y fantasmas de los ancianos del Salón Woun podrán escapar. Los caídos. Quemar, matar, saquear y cometer todo tipo de maldad. No importa que sea el alma marcial o qué atributos tenga, siempre que cumpla con estas condiciones, es un maestro del alma caído, una persona caída. Titan originalmente quería acusar a Navillete de un crimen y luego matarlo directamente. Nunca esperé que entre estas personas, en realidad hubiera personas inteligentes. No dudaba de las palabras de Tailon. Tailon no se atrevía ni podía mentirle. Entonces Billete realmente tiene la capacidad de controlar la sangre. ¿Importa si es una persona caída o no? Si el Titan dice que lo es, entonces lo es. Vaya, quiero librar al continente Douluo de este flagelo tuyo. Después de decir esto, Titan fue instantáneamente poseído por un espíritu marcial. Su aura también aumentó en este momento y su cuerpo se volvió un poco más alto. Parece que usted, el clan de la fuerza, ya no quiere ser razonable. No hay nada que decirles a los caídos. Maten. Tan pronto como Billete terminó de hablar, el titán rugió y corrió hacia Billete. Buscando la muerte. Después de que Billete dijo esto, una luz azul agua brilló en su mano derecha. Congelado. Vi un destello de luz en el brazo derecho de Billete, y una corriente fría suprema estalló instantáneamente, como si se avecinara un desastre natural grave. Los primeros en llevar la peor parte fueron los titanes, Tailon y su nieto, quienes quedaron congelados en hielo casi en un abrir y cerrar de ojos y convertidos en esculturas de hielo. La corriente fría lo atravesó y antes de que la gente del clan de la fuerza pudiera entrar en pánico, todo el clan de la fuerza quedó congelado por dentro y por fuera. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los espectadores no pudieron evitar estremecerse, no sólo en sus sentidos, sino también en sus corazones. El enorme clan de fuerzas, incluidos los edificios, quedaron congelados en un instante. ¿Qué tan poderoso es esto? ¿Es posible que un douluo titulado lo haga? Capítulo 195 Su majestad está enojada otra vez. ¿Es realmente tan difícil disculparse? Murmuró Billete, mirando al frente, y lo que apareció a la vista fue una mansión congelada. Como dijo antes, el clan Li ha recibido la verdadera herencia de la secta Otean y es digno de ser una secta afiliada de la secta Otean. Su comportamiento es básicamente el mismo que el de la secta Otean. Si no hubieran abandonado la secta Otean, también serían miembros de la secta Otean en este momento. Los más jóvenes fueron golpeados y los mayores vinieron. No les importaba quién tenía razón o quién no, y ayudaban a los familiares pero no a los demás. Esta cualidad es muy perfecta para la propia gente. Sólo reconocen a las personas e ignoran la razón. Pero para las víctimas, no es diferente a la nieve que cae en junio, no importa lo amables que sean las personas, todas tienen un resultado final. Las palabras de Taylun ya habían tocado el resultado final de Billete. Si lo regañas con algunas palabras, es posible que no le importe y no discuta con una hormiga. Pero Fucalos no. Esas palabras sucias no eran algo que Billete pudiera tolerar. Quería darle al clan del poder la oportunidad de disculparse, pero desafortunadamente no la apreciaron. Sólo los titanes y la gente del clan de la fuerza no conocen la verdadera fuerza de Billete. Si lo supieran, los titanes podrían romperle las piernas a Tirona y disculparse con Billete y Fucalos. Intimidar a los débiles y temer a los fuertes es la tradición de la secta Othian, y el clan Li, naturalmente, ha aprendido de ello. Las apariencias de Billete y Fucalos son demasiado confusas, lo que dificulta que la gente crea que son los más fuertes. Por supuesto, todos seguirán creyéndole si sus compañeros lo consideran un genio. No le creyeron cuando dijo que era la persona más fuerte de todo el continente de Uluo. Esta es una de las razones por las que Titán nunca ha estado dispuesto a disculparse. ¿No es un simple campo de lucha de almas sólo una fuerza compuesta por unas pocas almas? Si no hubieran abandonado la secta Othian, ¿cómo se atreve la gente del Sulphic Tin Arena a ofender al clan de la fuerza? Es precisamente por su inteligencia y arrogancia insuficientes que Titán es tan arrogante. Era tan arrogante que incluso calumnió a Navillete como una degenerada y se preparó para matar a Navillete. Entonces ayuda a Tyrone a agarrar a Fucalos. Sí, el clan de la fuerza es muy dominante. Obra original, en el tiempo y espacio original, Titan ayudó a Tyron y cuando Tileadol recuperó su lugar, miró a Xiaogu y pensó que Tyron tenía una buena visión y planeaba arrebatarle a Xiaogu para que volviera a ser su nieta política. Sin mencionar Tileadol, su esposa era así surgió. Todo el clan de la fuerza tiene este tipo de virtud, y este viejo tomó la iniciativa en actuar. Billete. Buscando la muerte. El campo de espíritus de lucha de hoy, o las ocho familias principales, ya no son las ocho familias principales del pasado. Incluso sin el poder de combate de Billete y Fucalos, todavía hay dos Douluo titulados. Uno de ellos es naturalmente Lexius, y el otro es el actual jefe regional de la ciudad de Tiandou, Moffet. Aunque este último no es tan poderoso como el primero, es tan aterrador. Pero después de todo, todavía tiene el poder de combate de un titlet Douluo, no hay problema en vencer a Xelon o apuñalarlo con sangre. En cuanto a Duguboy, su destreza en combate tampoco es una broma. Los espectadores parecían atónitos y casi se quedaron boquiabiertos. Y Stilte todos tomaron aliento y miraron a Billete como si estuvieran mirando a un monstruo. ¿Sigue siendo esto humano? El terror de este hielo es el mismo que el del dragón de hielo que apareció fuera de la ciudad hace un año y medio. Espera, el hielo está casi frío, todos miraron la mansión del clan de la fuerza en este momento. Esta es una mansión con capacidad para cientos o incluso miles de personas. Todo congelado. La potencia debería ser más o menos la misma. No puedo decir que sean muy similares, son casi exactamente iguales. Dicho de esta manera, ¿podría ese dragón de hielo ser la verdadera alma marcial de Billete? Billete. Punto punto punto. Afortunadamente, no sabía lo que todos estaban pensando, de lo contrario, solo podía permanecer en silencio. Ese lagarto dragón de hielo fue pellizcado por él. Si quisiera, podría usarlo como un avatar espiritual marcial. Sin embargo, esa no es la verdadera alma marcial. Aunque el poder es mucho, mucho más poderoso que los avatares del alma marcial en el continente Doulu, no lo es, entonces Billete, después de decir esto, el hombre hizo una pausa, como si pensara en algo, y rápidamente cambió su palabra si dijo, entonces Billete, Lord Billete, ¿no es una secta del alma? ¿Por qué es tan fuerte? Secta del alma, maldita sea. Como árbitro, Billete ocasionalmente salva a los jugadores. Consigue cuatro anillos de alma. A excepción de unas pocas audiencias que conocen su fuerza real, la mayoría de la gente no lo sabe. Una secta del alma ni siquiera ha liberado su alma marcial. Con un solo golpe, toda la mansión del poderoso clan, que cubre un área grande, quedó completamente congelada. También incluye a más de doscientas personas, incluidos expertos del nivel contra. ¿Secta del alma? Entonces, ¿cómo podría el maestro Billete ser una secta del alma? Esta vez, uno de los nuestros no sabía qué decir, así que continuó lavándose. Es completamente innecesario. Además, incluso si dicen que Billete es una secta del alma en este momento, ¿lo creerán los demás? No soy tonto, entonces el golpe de Billete no contuvo la temperatura del ultimate hice. Era una temperatura ultra baja que incluso los emperadores del hielo y la nieve sintieron temblar de miedo. El clan de la fuerza está ubicado en el rincón más remoto de la ciudad de Tiandou. Aparte del clan de la fuerza, no hay otras familias aquí. De hecho, el clan de la fuerza está acostumbrado a ser dominante y poderoso. Si simplemente intimidan a los vecinos en la calle, a la familia real Tiandou no le importará. Poco a poco, no había nadie alrededor del clan de la fuerza. Con la aparición de temperaturas ultra bajas, la caída de temperatura se puede sentir incluso en el palacio lejano. La última vez que encontré este tipo de enfriamiento instantáneo fue hace un año y medio, después de que apareciera el lagarto dragón de hielo. Todo el mundo está acostumbrado a la bajada de temperatura esta vez. Su majestad, está enojada otra vez. Suspiró Shuiye y ordenó a la gente que prestara más atención. Siempre que no involucre los intereses de la familia real, trátelo como si no lo hubieran visto. Ser capaz de suprimir dos superdouluo de nivel 96 del palacio Wung con una mano, aunque el imperio Tiandou no temía a hombres tan poderosos, eso estaba en un campo de batalla con números abrumadores. Si una persona tan poderosa lo atacara como emperador, moriría frente a él en Shuiye en cuestión de segundos. El emperador Shuiye no pudo evitar temblar cada vez que recordaba al dragón de hielo en las afueras de la ciudad de Tiandou. Me pregunto si 50.000 caballeros reales podrán resistir la fuerza de ese dragón de hielo. Padre, si su majestad toma medidas en la ciudad, ¿deberíamos tomar algunas medidas? Preguntó Shuiyingue con una expresión solemne. Sabía quién había tomado medidas que podrían enfriar toda la ciudad de Tiandou desde el abrasador verano hasta el frío invierno. Aparte de él, no podía pensar en nadie más. Esta pregunta fue sólo para probar el tono de Shuiye. Seis y siete fieles fueron golpeados, pero un día no se atrevió a tomar ninguna medida, e incluso tomó la iniciativa de mostrar bondad. Capítulo 196 Querida, ¿qué pasa? Mientras el emperador Shuiye no sea estúpido, no podrá ofender fácilmente a esta persona por el bien de un extraño. La familia real Tiandou siempre ha dependido de una gran cantidad de legiones, no de maestros de almas de alto nivel. Frente a un ejército de cientos de miles o incluso millones, a excepción del más débil titulado Douluo de Guubo, casi todos los demás titulados Douluo sólo pudieron retirarse temporalmente. Si el titulado Douluo no escapó y luchó hasta el final, realmente podría ser arrastrado hasta la muerte por una legión formada por gente común. Los titulados Douluo también son seres humanos. El poder de su alma es fuerte pero no infinito, y lo mismo ocurre con su fuerza física. Estarás cansado, resultarás herido, un ejército de un millón de personas puede matar a Billete, pero Shuiye no se atreve a convertirse fácilmente en enemigo de Billete. Mientras no afecte la posición de la familia real o sea demasiado arrogante, no lo tomes en serio como emperador. Era básicamente imposible que Shuiye fuera enemigo de Navilete. La propia fuerza de la familia real Tiandou es casi insignificante. Si Billete quisiera tomar la cabeza de Shuiye, sería como sacar algo de una bolsa. ¿Esperas que los pocos soldados en el palacio puedan resistir el ataque de un hombre tan fuerte? Esta es una de las razones por las que el número de personas en el nivel de base del Palacio Wugun no es comparable al de los dos imperios principales, pero cuando los dos imperios van a la guerra y el Palacio Wugun Media, escucharán. A los nobles no les importará la muerte de civiles y soldados, y solo los dejarán retirarse cuando el peligro los envuelva. Después de escuchar lo que dijo Shuiye, los ojos de Shuiye se movieron y luego miró a Shuiye dos veces. Shuiye siempre ha aparecido ante el mundo como una imagen de bondad y gran amor. A los ojos de Shuiye, estas hermosas cualidades son un signo de debilidad y cobardía. Nunca esperó que Shuiye planteara esa pregunta en este momento. Para mantener la majestad de la familia real, ¿quería tomar medidas contra ese hombre fuerte? Pensando en esto, Shuiye no pudo evitar mirar a Shuiye unas cuantas veces más, sintiendo su cuero cabelludo entumecido. Cuando llega el momento de ser fuerte, eres cobarde e incompetente, y cuando llega el momento de tomar una posición, golpeas fuerte, ¿verdad? Kinge, todavía hay muchas cosas que necesitas aprender, dijo Shuiye con seriedad. Si Shuiye es realmente tan estúpido y le entregan el trono, Shuiye no se preocupará. Padre, entiendo, Kinge, en el continente Doulu, los fuertes son respetados. Aunque nuestra familia real Tiandou puede controlar todo, los privilegios que los fuertes deberían tener aún se deben otorgar siempre y cuando los intereses de la familia real no está involucrada. Déjalo ir. Shuiye sacudió la cabeza y dijo. Los fuertes son todos privilegiados. Especialmente un hombre fuerte como Navilete. Además, después de más de un año de observación, esta persona no tomará la iniciativa de atacar a nadie, a menos que algún tipo ciego lo ofenda. Esta es también la razón por la que Shuiye no fue al lugar del incidente y dijo. Su majestad estaba enojado otra vez. Shui Kinge asintió después de escuchar esto. Parece que alguien que puede convertirse en emperador no es realmente estúpido. Le pedí a alguien que investigara el carácter de su majestad. Shuiye lo recordó por un momento y luego dijo. Él solo se preocupa por las personas que lo rodean, especialmente por la chica llamada Fucalos. Si no fuera así, yo no me importaría. Quiero casar a Shuiye con él para ganárselo. Desafortunadamente, esta majestad no está interesada en chicas que no sean Fucalos. En este punto, Shuiye estaba un poco decepcionado. El hombre fuerte estaba no me interesa, da miedo, es un hombre fuerte y sin debilidades. Por cierto, además de eso, a su majestad parece gustarle mucho ser árbitro. Con respecto al pasatiempo de billete, Shuiye tampoco podía reír ni llorar, debo decir, ¿es este un hombre fuerte en el espíritu de lucha? ¿Campo? Incluso sus pasatiempos son tan extraños, de repente, Shuiye pareció haber pensado en algo, sus ojos se iluminaron y dijo con una sonrisa. Kinge. Declaró que es un honor para el imperio Tiandou que Nabilite naciera en el imperio Tiandou. Sinceridad. Dale el tesoro nacional la cubierta del universo del vasto mar a su majestad Nabilite. Mientras este favor esté ahí y la familia real Tiandou no tome la iniciativa de provocar a la otra parte, entonces podrán sentarse y relajarse. Después de escuchar esto, Shuiye se sorprendió y miró al emperador Shuiye en estado de shock. También sabía sobre la cubierta del vasto sea universe. Su maestro Ninfengzi le había pedido repetidamente a Shuiye que le diera o intercambiar a este tesoro, pero desafortunadamente, el emperador Shuiye se negó. Inesperadamente, Shuiye estaba dispuesta a sacar este tesoro nacional a cambio de un favor de Billete. La escena volvió a Billete. Billete miró a Fucalos a su lado. Querida, ¿qué pasa? No, nada, Billete se sorprendió un poco por el repentino cambio de dirección de Fucalos y casi no reaccionó. Al ver esto, Fucalos sonrió levemente, pero Billete seguía siendo muy tímida. Por cierto, Fu, beso, a mitad de camino, Billete todavía estaba un poco incómodo. Después de exhalar lentamente, dijo. Querida, hazme un favor y crea un aislamiento, antes. Nabilete terminó de hablar, Fucalos se giró y se acercó a él al lado de Nabilete. El dedo índice de su mano de Jade se colocó sobre la boca de Nabilete y las dos personas se miraron. En ese momento, Billete parecía estar inmovilizada. Ella es tan buena, Fucalos sacudió la cabeza suavemente y dijo. Querido, no necesitamos ser tan educados. Eh, Zuzuki y Nabilete se quedaron no muy lejos, porque la temperatura bajó repentinamente. Los dos estaban temblando por la rendición. En este momento, solo sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo y sus ojos se abrieron como platos. Miró a Fucalos y Nabilete, y luego a su mejor amigo. Parecen entender que no solo no son tan hermosos como los demás, sino que incluso como bromear, no debería considerarse una broma, ¿verdad? Obviamente están mostrando su afecto. Zukin, finalmente lo entiendo. ¿Entiendes qué? Entiendo que cuando se comunica con nosotros normalmente, parece que no hay barrera entre él y nosotros, pero siempre hay un muro invisible. Ni siquiera hago todo lo posible para, por favor, míranos más, después de decir esto, Ningrongron miró a Zuzuki. Zuzuki miró ligeramente de reojo y sus ojos se encontraron. Rongron, tal vez es desequivocado. Interrogación de cierre, no somos nosotros, sino tú. Desde el momento en que conocí a la señora Fucalos, abandoné esa idea poco realista. Son tan perfectos el uno para el otro. Mire más de cerca cómo Billete y Fucalos se miran a los ojos. Ningrongron parecía confundido y miró a Billete y Fucalos. Billete estaba de espaldas a ellos, así que naturalmente no podían ver su expresión. En cuanto a Fucalos, ¿podían verlo desde esta posición? Capítulo 197 La habilidad mágica de Billete. Reencarnado como el rey dragón de agua, esposa Fucalos explosión de hielo. Desde el ángulo de Ningrongron y Zuzuki, sólo podían ver los ojos de Fucalos. En sus hermosos ojos, sólo estaba el reflejo de Billete. Las jóvenes de esta edad están enamoradas, prometen en secreto y están llenas de hermosas fantasías sobre el amor divino. El amor muchas veces no tiene razón. Partiendo de la apariencia y siendo leal al talento, ser fuerte es una expresión instintiva. Todo el mundo espera que su pareja sea más fuerte para poder sentirse lo suficientemente seguro. Por supuesto, el anhelo de amor de David O'Neilliverlon en realidad cumple el dicho. El amor no tiene razón. Es posible que ni siquiera sepan lo que les gusta de Yuxi Aogan. Según mi observación, descubrí que la señorita Fucalos es indiferente a muchas cosas. Antes, incluso cuando Tirone estaba a punto de atacarla, no había ningún cambio en su rostro. Era como si no le importara. Dicho esto, Zuzuki hizo una pausa y miró a Tailun, que se había convertido en una escultura de hielo, y luego a Fucalos y a Billete. No fue hasta que Tailun regañó a Billete que sentí débilmente una fuerte intención asesina a atravesarme. Esta fue mi intuición. Dijo Zuzuki con una expresión solemne, mirando a Fucalos con ojos llenos de emociones extrañas. La situación de Nabilete es similar a la de Fucalos. Solo tomó medidas cuando escuchó lo que dijo Tirone. Ambos tienen las debilidades del otro, es demasiado obvio, Fucalos y Nabilete. De hecho, era tan obvio que incluso ella el maestro del alma podía verlo. Sin embargo, la fuerza de los dos, y que si el enemigo sabe que esto es una debilidad. ¿Apuntar a esta debilidad y morir más rápido? Si no los enojas, es posible que puedas vivir más. Si los enojas, el clan de la fuerza será su destino. Entonces Billete, murmuró Ninrongron y sacudió la cabeza. Ese Billete es guapo, fuerte y tiene un carácter inigualable. Si dices que no te gusta un joven tan guapo, estarías mintiendo. Es una pena que ella no sea Fucalos, no la que está en el corazón de Billete. Esta relación terminó incluso antes de comenzar. Esos son Billete y Fucalos. Vi a Fucalos extendiendo su mano derecha, mirando en dirección a la mansión del clan de la fuerza, y una luz azul agua brilló en su mano. Al mismo tiempo, las puntas de su cabello también se iluminaron en este momento. Querida, sé lo que vas a hacer Fucalos sonrió dulcemente. De repente, los elementos de agua circundantes se volvieron extremadamente activos, formando rápidamente una enorme burbuja y cubriendo al clan de la fuerza. En solo un instante, el clan de la fuerza, incluidos Titán y otros, quedaron envueltos en esta burbuja gigante. La gente que miraba estaba un poco confundida y no sabían a qué se refería Fucalos con esta operación. Al momento siguiente, cuando Billete tomó medidas, de repente se dieron cuenta. Se vio el brazo derecho de Billete parpadeando y su mano derecha estaba ligeramente apretada. Técnica de explosión de hielo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No hubo sonido, pero los espectadores pudieron tomar una decisión basándose en lo que vieron. Después de que se aisló la burbuja, toda la familia de fuerzas, incluido el edificio, también explotó en este momento. Esta explosión tuvo poco que ver con ellos. Hice explosión, detona el hielo previamente liberado. Es tan poderoso que incluso si están aislados dentro de la burbuja, los espectadores pueden sentir su terror a través de sus ojos. Todo el clan de la fuerza fue detonado por la técnica de explosión de hielo y, en sólo un instante, todos se convirtieron en polvo. No quedaron residuos de hielo. Todos parecían confundidos, mirando a Billete y Fucalos con miedo en sus ojos. Esa Billete puede liberar hielo tan poderoso y también puede detonar el hielo, que es tan terriblemente poderoso. ¿Qué pasa con este Fucalos? Las burbujas que crea son transparentes, lo que permite que todos vean claramente lo que sucede dentro de las burbujas. Como lo vi con mis propios ojos, pude comprender aún más su horror. Un ataque explosivo tan poderoso que las burbujas que creó en realidad resistieron todo el poder y las consecuencias de la explosión. ¿Qué clase de poder aterrador es este? Si el poder destructivo de Billete no tiene paralelo en el mundo, entonces el poder protector de Fucalos también es el mejor del mundo. Con un movimiento de su mano, Fucalos hizo que la burbuja que bloqueaba la fuerza se disipara y el clan de la fuerza desapareció. Incluso el titán más poderoso hacía tiempo que se había convertido en polvo y se había fusionado con la tierra. Si un ataque de la magnitud de este momento no fuera aislado, la mayor parte de toda la ciudad de Tiandou podría ser destruida y toda la ciudad de Tiandou se vería afectada. Esta es también la razón por la que Billete no ha utilizado directamente la técnica de explosión de hielo antes. Cuando la técnica de explosión de hielo fue lanzada a través de Nabilite, el brazo derecho brilló con luz. Era una habilidad mágica contenida en los huesos divinos del rey dragón de agua de Douruo. Los efectos liberados por las habilidades del alma con el mismo nombre tendrán diferentes poderes dependiendo de la calidad, fuente y edad del alma. La técnica de explosión de hielo que obtuvo Billete era diferente del hueso del alma del brazo derecho del escorpión de Jade de hielo que Uyuyuao obtendría 10.000 años después. El hueso del alma de Uyuyuao es sólo un hueso del alma de 10.000 años. La pieza de Billete fue producida por el dragón elemental de agua, hielo, más poderoso del continente de Uyuyuao, además del dios dragón. El rey dragón de agua, también conocido como rey dragón de hielo, controla los elementos agua y hielo. Las habilidades de los huesos del alma producidas por los huesos del alma del rey dragón son habilidades naturalmente divinas. En este momento, Niugao también corrió desde el Tiandou de Absulfiting Arena. Al mirar al clan de fuerza vacío, casi se sienta en el suelo. Lo había visto cuando Billete detonó el clan de fuerza explosiva, pero la distancia era relativamente grande en ese momento. La boca de Niugao se abrió levemente, pero dejó de hablar. No entendía por qué Billete quería destruir el clan de la fuerza. Al mismo tiempo, no entendía por qué Billete tenía una fuerza tan aterradora. El gran hombre benévolo que suele ser extremadamente amable y llevará agua y comida a los empleados de base y a su familia real. ¿Por qué, por qué es tan cruel? ¿Qué hizo el clan de la fuerza? Es muy satisfactorio. Este clan de fuerza siempre depende de su gran número de personas y del apoyo de contra. Inesperadamente, ofendieron a personas que no podían permitirse el lujo de ofender. Justo cuando Niugao estaba confundido, varias personas se hicieron a un lado. Hablando del clan del poder. Hermano, ¿puedes contarme la historia específica? Después de escuchar esto, varias personas quedaron un poco atónitas y el anciano también come melones. ¿Por qué se ve un poco triste? Después de pensar por un momento, algunas personas asintieron. No importaba lo que dijeran. Simplemente les dijo a los demás que aquellos que cometieran injusticias serían castigados. Se puede hacer público el destino del clan de la fuerza. Este clan de la fuerza merece estar donde está hoy. Justo antes, el nieto de Titán, el líder del clan de la fuerza. Capítulo 198. Familia por un lado, hermanos por el otro. Después de un momento, Niugao entendió la causa y el efecto. Todo fue porque Talon quería alejar a Fucalos de Navilete, y también dijo muchas palabras desagradables. Más tarde, Navilete llevó a Talon al clan de la fuerza para pedir una explicación. Como resultado, Titan no solo se negó a dar una explicación, sino que tomó la iniciativa, Niugao estaba paralizado. Él y Titan habían sido buenos hermanos. Durante décadas, ¿y él cómo es que no conoces el carácter y el temperamento de Titán? Los más jóvenes son derrotados y los mayores toman la delantera. Billete y Fucalos parecen jóvenes, amables y educados, y parecen fáciles de intimidar. En este caso, ¿cómo podría Titán razonar con Navilete y Fucalos? Entonces Billete y Fucalos son seres poderosos ocultos. Aunque son amables, ¿no tienen temperamento? A los titanes y al clan del poder se les dio la oportunidad de disculparse, pero no lo tomaron en serio. Niugao guardó silencio, perdido por un momento. Según la moralidad, no importa si el clan de la fuerza tiene razón o no, dado que él y Taitai son hermanos mayores durante décadas, el clan de la fuerza y el clan Yu tienen el mismo espíritu y deben avanzar y retirarse juntos, vivir y morir juntos. Sin embargo, ahora todo el clan de la fuerza se ha convertido en polvo y se ha convertido en polvo en la tierra. Incluso si quisiera vengar a los titanes, simplemente golpearía un huevo contra una piedra y su final no sería diferente al del clan de la fuerza. Oye, señor Niugao, ¿qué está haciendo? En ese momento, se acercaron Fucalos y Navilete. Quien habló no fue otro que Fucalos. Billete no dijo nada. Sabía que Niugao estaba extremadamente enredado en este momento, dando vueltas constantemente entre su tribu y su amistad. Por un lado, es el clan Yu, por otro lado, es el odio del hermano mayor, señorita Fucalos, Niugao suspiró, miró a Fucalos y luego a Navilete. Su boca se abrió levemente, pero dejó de hablar. Billete tenía razón. En ese momento, Niugao estaba atrapado en la elección entre familia y hermandad. No es estúpido y entiende que incluso si agrega el clan Yu, el clan Min y el clan Po, definitivamente no será el oponente de Billete y Fucalos. El movimiento de ahora fue suficiente para destruirlos fácilmente a los tres. No hay manera de que pueda ser rival para Fucalos y Navilete. Después de un largo rato, Niugao dijo, El clan de la fuerza es responsable de este asunto, pero, pero como buen hermano de los titanes, no puedo hacer nada. Su amabilidad y fuerza me conmovieron, y mi gente también se conmovió. Sacaré a mi gente de la ciudad de Tiandou y terminaré mi cooperación con Sulphi y Singarena para siempre. Lo siento, Billete, Fucalos. Suspiró. Por un lado, era el odio de su familia, y por el otro, era el odio de sus buenos hermanos. Ahora solo puede elegirlo primero. Si venga a su buen hermano, es probable que el clan Yu siga a los pasos del clan Li, algo que Niugao no quiere ver. La actitud de Niugao es muy simple. Mataste a Titan y su gente, y ellos se lo merecen, pero por lealtad, ya no puede cooperar con Sulphi y Singfield. Si continúa cooperando con Sulphi y Singarena, teme hacer algo que dañe la cara del clan imperial y altere el edificio para vengarse de Sulphi y Singarena. Viejo señor Niugao, antes de que Billete pudiera decir algo, Niugao agitó la mano y dijo, No está equivocado, y la protección de las deficiencias de Taylun tampoco está mal. Es solo que Taylun está ciego y ofendido. Personas que no deberían ofenderse. El clan de la fuerza se lo merece. Nabilet, después de llevarnos bien contigo durante este tiempo, entiendo que eres una persona muy amable y nunca habrá un empleador que se preocupe por la vida. Y la muerte de nosotros los kuris. Son diferentes, el poder que tienes, incluso un contra como yo no puede dejar de temblar. Tu fuerza, incluso el viejo líder de la secta, no, ese viejo tanchen probablemente lo sea. Nada más que eso. Por muy fuerte que seas, pero estás dispuesto a rebajarte para unirte a nosotros, entonces Billete, ni yo ni el clan Yu estamos calificados para ser tus enemigos, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Los titanes y el clan de la fuerza es retirarse a este proyecto, no ayudar a los enemigos de titán a construir cosas es el límite de lo que Niugao puede hacer. Hacerlo no solo cortará parte del sustento del clan Yu, sino que probablemente también ofenderá a los dos hombres más fuertes. Realmente hizo lo mejor que pudo. Señor Niugao, si no hubiera sido por esto, podríamos habernos convertido en muy buenos amigos. Niugao es diferente de Titan, Baiye y Yanwudi. Los hijos del clan Yu no son tan arrogantes. Los hijos del clan Li. Ellos trabajan con los pies en la tierra y son extremadamente serios y responsables en términos de construcción. Al mismo tiempo, los temperamentos de todo el clan Yu son relativamente suaves y son básicamente del tipo que no buscará problemas activamente. Esto debería tener algo que ver con sus artes marciales, y ron rinoceros, si, si no fuera por la falta de vista de Tairon, Niugao y el clan Yu tendrían una muy buena red de personas, y podrían ser capaces de despegar a lo grande. Desafortunadamente, fue muy tarde. Pasó el tiempo y en un abrir y cerrar de ojos se hizo de noche. Cae la noche y la luna cuelga en el cielo. En ese momento, todas las personas prominentes en la ciudad de Tiandou sabían lo que sucedió durante el día. Si bien estaban un poco confundidos, también tuvieron un poco de suerte, afortunadamente nunca habían ofendido al árbitro ni al anfitrión. ¿Qué demonios? ¿Destruir todo el clan de la fuerza con un movimiento de su mano, es esto simplemente un genio? Su espíritu de lucha absoluto es el viejo monstruo escondido. Algunos de los chicos de Andy estaban aún más emocionados. Afortunadamente, tenían una vista aguda, de lo contrario, con sólo pensar en las consecuencias, sintieron frío en la espalda y les brotó un sudor frío. Todos pensaron en lo que sucedió hace un año y medio, y luego, después de combinar las dos cosas, se sorprendieron al descubrir, Billete podría ser la potencia incomparable que por sí sola suprimió dos Douluo titulados hace un año y medio. En el Tiandou de Azulfitin Arena, todos los miembros del clan Yu habían seguido a Niugao y se habían ido durante la noche. Aunque no entendían por qué, el líder del clan debía haber tenido sus razones para dejarlos ir. Abuelo no, lamento dejar que el equipo de construcción lo haga por nuestra culpa, jaja, pequeño Navi y su esposa, esto es sólo un asunto trivial. Moezet agitó la mano con indiferencia y dijo. Él sabía sobre el asunto desde hacía mucho tiempo. Si Billete no hubiera tomado medidas, habría ido al clan de la fuerza esta noche y les habría dicho que no era sólo el clan de la fuerza a quien protegía sus defectos. Pequeña Navi, vete mientras la familia Yu se vaya. ¿Cuál es el problema? Probablemente no sepas que nuestra familia Mo también es una familia de arquitectos, ¿verdad? Y Fucarros realmente no lo sabe. La familia Mo, cuyo nombre completo es familia Morris, es un dragón con armadura de artes marciales. Ha pasado mucho tiempo desde que ejercité mis músculos en persona. Me temo que he olvidado las habilidades de mis antepasados. Sólo se necesitan dos días para aprender. Capítulo 199 Suprimiendo el alma de Poseidón Pasa la primavera y llega el otoño, el tiempo vuela. Las preliminares para la competencia elite de Continental Advanced Soul Master Academy comenzarán oficialmente en dos días. La población de la ciudad de Tiandou comenzó a dispararse hace un mes, y los hoteles, hoteles o algunos veidain activos estaban ocupados por viajeros de fuera de la ciudad. Los concursantes de la Academia Advanced Soul Master que estaban certificados y registrados en el Imperio Tiandou también llegaron a la ciudad de Tiandou uno tras otro en este momento. Existen algunas diferencias entre las eliminatorias entre el Imperio Tiandou y el Imperio Estárludo. Porque el Imperio Estárludo no es como el Imperio Tiandou, que tiene tantos reinos y principados. Las eliminatorias en el reino y el principado se llevarán a cabo al mismo tiempo, pero la sede de su competencia no es la ciudad de Tiandou, sino sus respectivas capitales. ¿Has oído? Entonces Lord Billete será el árbitro principal de las preliminares, con poder absoluto de vida o muerte. Oh, ¿te acabas de enterar ahora? Entonces Lord Billete será el árbitro del partido de promoción. Sí, Shueyi también invitó a Navillete a ser el árbitro del partido de promoción, y también le dio al Tesoro Nacional el Bastsea Universe Shiel como recompensa. ¿Qué tipo de recompensa es esta? Esto es claramente un regalo. En ese momento, Shueying llegó a Navillete con la portada de Bastsea Universe y la carta de invitación y le explicó lo sucedido. Todo el pueblo de Billete quedó estupefacto. ¿Basta cubierta de mar y universo? ¿No es ese el objeto heredado de Poseidón, el corazón de Poseidón? Buen chico, Shueyi ha gastado mucho dinero esta vez. Billete no se negó y aceptó directamente la invitación. Cuando estaba mirando el Bastsea Universe Shielden privado, esta pequeña cosa en realidad quería chuparle la sangre. Este es el llamado reconocimiento del maestro derramando sangre. ¿Pero necesita Billete la herencia de Poseidón? Sin decir una palabra, suprimió directamente el Basto Universo en el corazón del Dios del Amor. Alma de Poseidón. Punto 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 estaba tan confundido que finalmente encontró un sucesor muy adecuado. Este sucesor era incluso más adecuado para ser el Dios del Mar que el propio Poseidón. Como resultado, nunca esperó que cuando quisiera que la cubierta del universo del Basto Mar reconociera a su maestra Navillete, él y el corazón de Poseidón serían suprimidos por este heredero. Debes saber que aunque es sólo un rastro del alma que dejó Poseidón cuando ascendió, su fuerza no es ningún problema incluso si puede competir con los nuevos dioses que acaban de convertirse en dioses. Como resultado, fue directamente reprimido. Hay algo que no sé si decir o no, el alma de Poseidón no podía reír ni llorar. Este es el heredero que ha esperado durante decenas de miles de años. La pantalla regresa a la ciudad de Tiandou. La frente de Tamsan estaba cubierta de líneas negras y cuanto más escuchaba, más incómodo se sentía. ¿Entonces Billete se convirtió realmente en el árbitro principal de las eliminatorias? Bueno, Billete, es una lástima que no seas un jugador, de lo contrario, tendría que dejarte ver lo poderoso que soy ahora. Tamsan apretó el puño y murmuró. ¿Quién es la persona que más odia en todo el continente de Oulu? Entonces no hay duda de que es Navilete. Porque Billete no sólo lo aboceteó en la cara de Tamsan, sino que también usó medios despreciables para ganar dos de las habilidades únicas de su secta Tan. Ojos demoníacos morados y sombra fantasmal. Sin mencionar dos habilidades únicas, incluso si fuera sólo un movimiento y medio, sin la aprobación de Tamsan, todavía habría una manera de matarlo. Mucha gente en la ciudad de Tiandou conocía la fuerza de Billete, pero fue precisamente porque era tan poderoso que nadie se atrevió a mencionar directamente su fuerza. Y si a Billete no le gusta que los demás conozcan su fuerza y hablan demasiado, las consecuencias serán desastrosas. Charlemos y creemos problemas. No podemos bromear como el clan Li. Ese es el precio de la vida. No esperaba que Billete fuera tan popular en la ciudad de Tiandou. Miren, hermanas, sus expresiones se vuelven tan respetuosas cuando mencionan a Billete. Dijo Shui Yueer al grupo de chicas de Tianzui. Tianzui Koyeje siempre ha querido invitar a Fucalos a unirse a su academia y ocasionalmente intercambian cartas, por lo que están bastante familiarizados con Fucalos. Sin embargo, Fucalos rechazó directamente la idea de unirse a la academia Tianzui. No hay ninguna razón especial, solo que no quiero unirme a Tianzui Koyeje. No quería separarse de Billete, la voz de Shui Yueer no era ni alta ni baja, y las personas que estaban charlando naturalmente la escucharon. Todas estas personas son descendientes de nobles y son completos dandis. Después de escuchar esto, las esquinas de sus ojos movieron, pero no dijeron mucho. ¿Respetuosamente? Ja ja ja, su familia les ha dicho que deben tratar a Billete con más respeto que al patriarca. Si ofendes accidentalmente a la otra persona, mátalo a golpes y envíalo a tu puerta para disculparse. Entonces, ¿cuál es el punto fuerte de Billete? Esa es la existencia de un clan con poder de destrucción en un instante. Esta chica tiene razón. Respeto a Lord Billete desde el fondo de mi corazón. El personaje de Lord Billete es como el loto de hielo en la cima de la montaña nevada, ¿cómo? Las mentes estaban llenas de preguntas. A juzgar por la ropa de estas personas, deberían ser nobles. ¿Billete es solo una persona del Sulphic de la arena? Además, ninguno de los Billete está en este hotel. ¿No es venenoso para ellos alardear tanto? Entonces Billete no puede oírlo, o, ¿no puedes oírlo? Y Lady Fucalos, la competencia de lucha de almas que organizó fue realmente exquisita. Si la ceremonia de apertura no hubiera sido organizada por Lady Fucalos, simplemente habría ignorado esta competencia de élite de las academias avanzadas de maestros de almas de todo el continente. Lord Billete y Fucalos, la arena de lucha espiritual ha estado cerrada durante medio año, las chicas. Punto 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 parece que no solo Billete, sino que Fucalos también es muy popular en la ciudad de Tiandou. Espera, ¿por qué estos tipos tiemblan inconscientemente cuando mencionan a Fucalos y un destello de miedo brilla en sus ojos? Aunque duró poco, Shu y Vinger y otros lo capturaron. Fucalos es tan hermosa aunque su frente es corta y no puede distinguir de qué lado está su espalda, su belleza es suficiente para conquistar a muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienen miedo estas personas? ¿no pueden tener miedo? Si Billete lo ofende, es posible que la otra parte simplemente sonría levemente y no le importe. Si ofende a Fucalos, Billete probablemente, piensa en el destino del clan del poder, es tan terrible. Estoy tan emocionado de volver a ver a Billete y al maestro Fucalos en dos días. Oye, no son concursantes. La audiencia no debería prestar atención a esta competencia de élite de las academias avanzadas de maestros del alma del continente. ¿Sobre los concursantes? ¿Concursantes? ¿Varias personas fruncieron los labios? ¿Qué tienen de interesante los concursantes? ¿Son tan guapos como Billete y Fucalos? ¿O sigue teniendo el temperamento de Billete y Fucalos? ¿O tiene su fuerza? Bah, qué clase de concursante, feliz día de los inocentes. Capítulo 200 No importa quién sea, es mejor que mi esposa sonría. Hermano, ¿puedo llamarte hermano? El rostro de Momo estaba lleno de tristeza y sus ojos estaban llenos de súplica. ¿Quién sabe cómo llegó hasta aquí estos últimos meses? Me estaba quedando bien con Leigh King King, pero de repente el señor Moffet me llamó. Pensó que algo grande había sucedido, así que regresó inmediatamente sin detenerse. Inesperadamente, Moffet le pidió que volviera para mover ladrillos. Ja ja ja, mueve ladrillos. Nunca aprendió este oficio ancestral. Después de todo, es muy rico y no le faltan monedas de oro para el alma. Si necesita construir algo, no es necesario que lo haga él mismo. Solo necesitas gastar algunas monedas de oro para contratar al clan Yu, la secta armadura de elefante u otros equipos de construcción. ¿Los resultados de ello? ¿Terminaron en persona, buen chico, el Sulfi sin arena está en ruinas? Hermano Mo, a tu cuerpecito le falta ejercicio. El abuelo Mo te pidió que regresaras y cargaras ladrillos por tu propio bien. Dijo Billete con cara tranquila, como si todo esto no tuviera nada que ver con él. ¿Cuerpo pequeño? Momo miró a Navilete. Su altura era una cabeza más alta que Navilete, que medía 1,9 metros. En cuanto a su figura, sus brazos son más gruesos que los muslos de Billete. ¿Es este un cuerpo pequeño? Oye, suspiró y miró al cielo en silencio. Afortunadamente, la arena del espíritu de lucha se ha completado y puede volver al lado de Leikin King. Está bien, está bien, sé que soy débil. Por cierto, pequeña Navi, ayúdame a decirle al abuelo que voy al lado de King King. Solo quedan dos días para la competencia elite de la Academia Continental Advanced Soul Master. Un evento tan grandioso, bueno, para Momo, Leikin King es más importante. ¿Qué hay que ver en las simples clasificatorias regionales? No, 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 no es tan bueno como el de King King, Momo sacudió la cabeza rápidamente, ya había empacado todo. Después de decir esto, abandonó la arena de lucha espiritual sin mirar atrás. Billete y Fukalo se miraron, las comisuras de sus ojos temblaron y se quedaron sin palabras. Desde que Momo recuperó su confianza, toda su apariencia ha cambiado, este mocoso. En ese momento, Moefez salió de las sombras, miró en la dirección en que se fue Momo, sacudió la cabeza y sonrió. De hecho, él ya estaba aquí, pero no interrumpió la charla de los jóvenes. Abuelo no, abuelo no. Billete y Fukalo saludaron a Moefez. Pequeño Navi y su esposa, la ceremonia de apertura es en dos días, no sientan ninguna presión. Por cierto, esa chica Doudou, en este punto, Moefez hizo una pausa, un poco enredado. Para una ocasión tan importante como la ceremonia de apertura, no hay problema si el anfitrion es Fukalo o Doudou. Pero solo puede haber un host, por lo que existe un problema. Como si viera la confusión de Moefez, Fukalo sonrió y dijo con indiferencia. Señor Moefez, ¿de qué hay que preocuparse? Le prometió a la hermana Doudou antes que ella sería la anfitriona de la ceremonia de apertura. ¿Está planeando romper su promesa? Esto fue hace dos años y medio, cuando Billete y Doudou se quedaron en casa. Moefez lo dijo él mismo durante el Sulfi sin arena. Es solo un asunto trivial quien está a cargo. No debería haber ningún distanciamiento por este asunto trivial. Cuando Moefez vio esto, una sonrisa irónica apareció en su rostro. ¿Qué chica tan considerada? ¿Cómo podría romper mi promesa? Moefez se cruzó de brazos y dijo con una sonrisa, Billete, su esposa, usted y Billete serán los anfitriones del primer juego juntos. Ahora que el asunto ha terminado, Moefez, naturalmente, no dirá nada. No es bueno dejárselo a Doudou. Vaya, tanta audiencia está aquí para verte a ti y a Billete, es imposible destruir una amistad de esta manera. El destino salió de su boca. Jeje, sé que es el mejor, señor Moe. Si Billete y yo nos asociamos, la actuación, no, la competencia de lucha de alma será más emocionante. Después de escuchar esto, Moefez sintió con profunda aprobación. Para ser honesto, si Kabuto no se hubiera quedado atrás hace dos años y medio, definitivamente le habría pedido a Fucalos que actuara en esta ceremonia de apertura. Cuando se trata de anfitrión, Fucalos no se puede comparar con esa chica Doudou en términos de talento y atmósfera animada. Por supuesto, cada uno está por su cuenta, así que no hagas cálculos tan claramente. Una vez que el cálculo sea demasiado claro y las diferencias entre sí sean demasiado claras, las ocho familias principales se dividirán tarde o temprano. Esta es la experiencia transmitida por nuestros antepasados durante miles de años, y no se equivocarán al respecto. Los tres charlaron un rato. Moefez tenía otras cosas que hacer y se puso a trabajar, dejando solo a Navillete y Fucalos mirándose. Querida, ¿qué crees que deberíamos hacer cuando llegue el momento para poder robarles toda la atención a los concursantes? Fucalos miró de reojo y sonrió. El rabillo del ojo de billete se movió. No le pareció extraño que Fucalos dijera esas palabras. Es cierto que está en contra de Tiangan. ¿Cómo pueden el presentador y el árbitro robarles la atención a los concursantes? Bueno, de hecho, mientras estén en el escenario, los concursantes naturalmente se atenuarán. ¿Ensayad esta noche? dijo billete tentativamente. Si a ella le gusta, simplemente tome la iniciativa de cooperar con ella, no se necesita ningún motivo. Está bien. Querida, dime qué equipo competirá con el equipo imperial en el primer juego. Mirando a Fucalos, billete negó con la cabeza. Si la trama no se hubiera vuelto loca, Tansan, Flanders y otros fueron a la Academia Lamba y cambiaron el nombre de la Academia Lamba a Academia Shrek. Entonces, la primera competencia debería ser entre el equipo imperial 2 y la Academia Shrek. Hoy en día, la trama lleva mucho tiempo fragmentada y no sabe qué pasará. No importa quién sea, es mejor que mi esposa sonría, billete extendió la mano, enganchó la barbilla de Fucalos y dijo en voz baja. Fucalos. Punto 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 cuando este tonto se volvió tan bueno, el rostro de Fucalos se puso rojo, pero no dijo mucho, sus hermosos ojos se llenaron de timidez. Pasó el tiempo y cuando los dos salieron de la arena de lucha espiritual, ya era de noche. La ciudad de Tiandou durante este periodo era diferente a la anterior. Básicamente no había distinción entre el día y la noche. Brillantemente iluminado ya no es un adjetivo. Los negocios en la ciudad de Tiandou están básicamente abiertos las 24 horas del día. Ya sabes, un evento tan importante sólo ocurre una vez cada 5 años. No es sólo un gran evento, sino también una oportunidad para ganar dinero. Para ganar dinero, debes entenderlo bien. Las calles de la ciudad de Tiandou no estaban llenas de gente, pero también estaban mucho más animadas que antes. A excepción de la familia real, no se permite circular carruajes por la ciudad, ni montar a caballo ni volar. Mientras camines normalmente, las calles de la ciudad de Tiandou no estarán abarrotadas. Muchos caballeros y señoritas aristocráticos que rara vez se ven en tiempos normales están todos vestidos y buscando presas, es decir, inversores. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!